En el Evangelio de San Mateo, capítulo 15 San Mateo, capítulo 15 Bueno, leamos desde el verso 1 para que queden ocultar el panorama de lo que Jesús está hablando, de lo que registra la Escritura Dice desde el verso 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Recuerde, unos buscando decir la tradición que Jesús les dice, que es el mandamiento Ambos están defendiendo algo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué Dios mandó diciendo? Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre Mi ofrenda, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su madre y a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Hipócritas, bien profetizados de vosotros, Isaías, cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran O pierden su tiempo Enseñando como doctrinas Mandamiento de hombres Y llamando a la multitud les dijo Oíd y entended No lo que entre en la boca Contamina al hombre Mas lo que sale de la boca Esto contamina al hombre Entonces acercándose a sus discípulos les dijeron ¿Sabes que los pariseos se ofendieron? Cuando oyeron esta palabra ¿Te diste cuenta, le hizo? Pero respondiendo a él dijo Toda planta que no plantó mi Padre celestial Será desarraigada Dejadlos Son ciegos, guías de ciegos Y si el ciego guiaría al ciego Ambos caerán en el hoyo Ahora Usted va a ver Como es que Jesús se enfatiza en el mundo interior de la persona Y usted sigue avanzando más adelante Le dicen ¿Qué significa lo que tú dices? Respondiendo a Pedro le dijo Explícanos esta parábola No entendemos Jesús dijo También vosotros estáis sin entendimiento ¿No entendéis que lo que entre en la boca Va al vientre Y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen Los malos pensamientos Los homicidos Los adulterios La fornicación de los hurtos Los fallos de testimonio Y las blasfemias Estas son las cosas que contaminan al hombre Pero el comer con manos sin lavar No te contamina Ahora mira Jesús Diciendo donde esté el problema De cada una de las personas Pero mira lo que pensaban ellos Ellos completamente Estaban fuera de su ver La realidad Entonces Jesús dijo Cuando A ellos no les Gusta el énfasis De Jesús De enfocar la palabra En el interior de la persona Más bien les molesta Entonces dijo Toda planta que no planta Mi padre Será desarraigada Es una declaración Que No lo hace cualquiera Si alguien tiene autoridad De decir eso Es él Y que queremos Enfocar nuestra atención en ello ¿No? Porque Vigilar en otras palabras Cuál es nuestro origen ¿No? Cuál es de nuestra fe ¿Qué clase de vida Está fluyendo por nosotros? Porque si somos Plantas que no plantó el padre Dice que no hay opción Pero si la palabra viene Y nos da entendimiento Y la vida Que estamos fluyendo Nos damos cuenta Que no es la correcta Podemos salir de esa condición La samaritana Salió de esa condición Rab salió de esa condición Jacob salió de esa condición El mismo Adán Pero tuvieron que entender Primero Que lo que tenían No les convenía Entonces Es el propósito De la palabra del Señor Vamos a orar Señor En el nombre de Jesucristo Queremos darte gracias Por la bendición De estar alrededor De tu palabra Señor Y de estar Señor En un compañerismo En una atmósfera De fe Oh Padre Es glorioso Señor Cuando toma lugar Eso en el corazón Del creyente Y creemos que cada día Será más glorioso Señor Esa atmósfera Y tu podrás descender Y tener cada vez Más libertad En nuestros corazones Para Instruirnos Señor Para los entendimientos Porque ese es el propósito Por el cual Tu dijiste Que me harías El Espíritu Santo Señor Para Que Cada creyente Sea guiado Señor A la verdad Entonces Te amo Gracias Señor Por darnos este tiempo Por Permitirnos mirar Estas escrituras Tenemos expectativas Señor Confianza De que Nuestra fe Será bendecida El esfuerzo Sacrificio De cada creyente Señor Que sea recompensado Es nuestra súplica Padre En el nombre de Jesús Te pedimos eso Amén Que nos bendiga Aleluya Gloria Señor Entonces La La forma de ver De Jesús La forma de entender De Cristo Y la forma de predicar Era diferente A la forma Que ya estaba En la tierra Siendo predicada La palabra del Señor Y Nos damos cuenta Como es que Ambos Tanto líderes religiosos Como Cristo Ambos usando la misma Biblia Supuestamente en la tierra Ellos eran aquellos Que podían Tener luz Tener entendimiento Y traer instrucción Al pueblo de Dios Pero cuando Jesús vino Encontramos como es que La enseñanza La instrucción de Él Era completamente opuesta Era Completamente desconocida Para ellos Porque El enfoque Y la preocupación De todos ellos De lo que debería ser La fe De lo que debería ser El cristianismo Estaba basado ¿No? En que Las cosas Naturales Que la comida O el vestido O el aire Te contaminaba Ellos pensaban Que Si logramos Mantener a la gente Cuidándose De Cosas naturales De lavarse Las manos Porque ellos pensaban El aire El aire nos contamina Somos tan santos Que el aire nos contamina Y contamina los vasos Y dicen que hay que lavarlo Es el pensamiento Que bajó a ellos La pregunta es ¿De dónde vino eso? Porque Según la Biblia Ambos están buscando limpieza Dicen ellos están buscando Tener un pueblo limpio Ellos están buscando Tener una iglesia Correcta Ellos están buscando Tener una iglesia Santa Y Jesús también Está buscando lo mismo Pero mira Cómo la buscan ellos ¿Cuál es La clase De entendimiento Que empieza a moverse En ellos? ¿De qué manera Ellos están buscando Llevar la iglesia Hacia una vida Correcta Una vida Santa Porque ellos están seguros Que Dios los ha llamado Que tienen un oficio Que son sacerdotes Y piensan Que están luchando La causa La clave más gloriosa es que Jesucristo Jesucristo es el mismo Y era hoy por los siglos Con esa clave Tú puedes Siempre Pagarle al blanco Porque El entendimiento De Jesús ¿Ve? ¿Cuál era el problema Del ser humano? Él entendía El problema es dentro De la persona Pero el entendimiento De los demás Pensaban El problema es afuera Entonces de eso Predicaban ¿Cómo serían Los cultos De estos predicadores? ¿Ve? ¿Cómo serían? Hermanos ¿Cómo puede gustarnos A nosotros Una vida sucia? ¿Cómo podemos Descuidarnos De no lavarnos Cada vez las manos? De no Lavar los vasos De Y todas esas cosas Toda la predicación Estaba Y si veían Alguien por ahí Ellos atentos Cuidando que la iglesia Viva una vida limpia A la hora de comer De repente Alguien se olvidaba Rápido los diáconos ¿Qué pasa hermano? Nosotros somos llamados A vivir una vida santa Somos cristianos Y tienen razón Tal vez ellos predicaban Esta atmósfera Está contaminada Esta atmósfera Está sucia Cada vez que vamos Por ahí Y un mundo Donde viven pecadores Nos contamina Y todo por el estilo Entonces la gente Caminaba Uy señor Líbrame de esta atmósfera Líbrame de esta De esta atmósfera De gente Que vive gente Pecadora aquí Y ellos cuidaban Que su cuerpo No se contamine Esa era Esa era la predicación Que ellos oían Y ese paraíso Era Era tan importante Porque ellos consideraban Que lo que La revelación Que les está viniendo A los ancianos Por eso ellos Si venía un joven O algo No, no, no Tenía que ser un anciano Un gran líder Si él decía algo No, ese es el Señor Hablando El Espíritu Santo Hablando Y eso lo establecían Más importante Que la palabra Y si veían Alguien quebrantando Lo que este anciano Decía Pues se iban Les podía costar la vida A aquel que se atrevía A quebrantar Y de esa manera Dice Perdieron interés Perdieron énfasis En el mandamiento Del Señor En la palabra de Dios Todo el trabajo De Satanás En realidad Es para que Le empieces A quitar importancia Le empieces A faltar el respeto Y atención Máxima A la palabra del Señor Siempre Todo el trabajo Del enemigo Es ese Entonces cuando Miramos En la palabra Estas cosas Nos damos cuenta Como puede ser Si ambos Todos los líderes De Israel Juran que ellos son Discípulos de Moisés Que ellos sirven Al Dios de Moisés Y aquí está El Dios de Moisés Frente a ellos Y no están De acuerdo con él No solo no están De acuerdo Están completamente Opuestos Que bueno que fueron Algunos puntos De desacuerdo Y empezaron a tener Un odio mortal A Jesús Entonces Jesús Hace una declaración Y dice Es que ¿Por qué no les cae bien Mis palabras? ¿Por qué ellos Tienen esa forma De pensar De que Si la persona afuera De repente Vive ya una vida Limpia hacia afuera Lo ven Se lava las manos Todo Hermano ¿Cómo sería esa gente? A la hora de comer Todos Los lavamos Secándose Todo Limpiándose Vigilando Que esté bien La mesa limpia El asiento bien limpio Tal vez Sacudiendo un poco La atmósfera Que nos vaya a contaminar Que iglesia que tenemos Cuidándose De todas las cosas cerradas Y viene Jesús Coge el pan No, eso está mal Ahora Ahora Cuando Jesús Llamó a los discípulos Ellos Ellos Esa tradición Fue conocida Esa tradición Se predicaba Y por todo Israel Fue regada Como dijo Sígueme Andrés Sígueme Felipe Muy bien Vamos a comer Vamos a comer Ahora Y los discípulos Señor Todos se miraban Entre ellos Dile tú Tal vez se olvidó No creemos Que esté Transgrediendo El mandamiento ¿Cómo puede ser Nuestro maestro Transgrediendo? Para ellos Era pecado Transgredir La tradición De los ancianos Y tal vez Pedro Por ahí Se arriesgó Porque eres El más Siempre osado Disculpa Señor No te lavaste La mano Te traigo agua No, es no más Pero Señor Tú sabes Eso no está bien Tal vez Jesús tomó La Biblia Y dijo Toma La Biblia Y muéstrame Donde dice Que está mal O que hago No, no, no Pero es tradición De los ancianos Y Jesús Cuando ellos Ya fueron libres Cuando ellos Entendieron Que no deberían Temer Ni respetar Lo que no está En la palabra Hermano ¿Eh? Por eso Jesús dijo Les voy a enseñar A quien deben temer Porque su temor Estaba enfocado En hombres Cuando ellos Entendieron Ahora venían Los fariseos Ellos a propósito Cogían el pan Y comían Para que los vean Pues Y cuando los vieron Dice que se fueron directo Maestro Mira lo que hacen Tus discípulos ¿Acaso no sabían? Si, lo hacían Porque ya sabían Ve Que no les podían probar Eso en la Biblia Entonces cuando Empezaron a discutir No les hicieron caso Dijeron Vamos a decir a tu maestro Y se fueron A Jesús No por la palabra Si no se fueron Porque Mira, mira Ellos son guardianes De los De las tradiciones Ellos son soldados De tradiciones Ellos están buscando Hacer respetar Las palabras De hombres Hombres santos Supuestamente Hombres grandes Hombres líderes Y los mandamientos De Dios No tiene quien Le preste atención Nadie quiere defenderlo A nadie le interesa ¿Te das cuenta Cómo es que el diablo Trabajó en ese tiempo? Dice No les podía hacer Y volver a No, no Pero dice Trabajó de una manera Vino De repente Ahí estaba el santo sacerdote Orando Cuando de pronto Le vino un pensamiento Oye Es tremendo Claro El aire contamina Tanto pecador Que vive ahí Cierto Entonces Para vivir una vida Más santa Entonces hay que Tomar ciertas cosas Ve Porque si tomamos Cosas contaminadas Y metemos en nuestro cuerpo Eso nos va a contaminar Nos va a quitar la santidad Entonces empezó a traer un sermón El Señor me ha estado revelando Anoche estas cosas De que debemos cuidar Que nosotros somos El templo de Dios Y no debemos colocar Dentro del templo Cualquier cosa Contaminada Por lo tanto Hay que lavarlo Hay que limpiarlo Hay que estar vigilando Todo lo que entra en nosotros Para que no nos contamine Siente tremendo Como Dios habla Con este siervo de Dios Y lo recibían Como que venía de Dios Y seguro que el sacerdote Dice el profeta Ve Se había encontrado Con un ángel Con una revelación Como Smith Eso Ellos eran sinceros En eso El problema Dice que ellos No vigilaban Que cada pensamiento Que les viene Deberían examinarlo De donde está viniendo De donde está viniendo a ti Que cada unción Que viene Tienes que vigilar De donde viene Esa es la clave Porque a ti Dios mismo va a permitir Que te vengan Cantidades de pensamientos Una vez que lo aceptas Entonces recibes esa unción Y cuando la unción Viene a ti Quieres establecer Eso que te ha venido a ti Entonces Pero cada pensamiento Que te venga Si no es para edificar La fe Para buscar La unidad del pueblo Con la palabra Para traer Una atmósfera de fe No importa Que parezca bueno Y hermoso Si no es el propósito Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo ¿Cuál es su propósito? De estar en la tierra Dice guiarlos A toda la verdad Si a ti te vienen Pensamientos Te vienen buenos Mira lo que le vino A Smith El líder de los mormones Vino un ángel Y le empezó a enseñar Pero todo lo que le enseñaba Era contrario a la Biblia Dijo no hay problema No tenemos que descrear la Biblia Solo que hay nuevas cosas Que no están en la Biblia Y dicen que hay que hacer Un nuevo libro Entonces el profeta dice Para nada yo dudo Que él vio un ángel El problema es que Él no examinó Lo que Pablo dijo Así venga un ángel del cielo Y te enseñara Diferente a la Biblia No lo aceptes Lo mismo si viene un ángel En la iglesia Un predicador No hermano Vigila tú Porque es tu destino eterno Pero recuerda que En ese día Las tradiciones se hacían fuertes Y la gente Defendía tradiciones Lo mismo Si tú ves de repente Alguien Oh hermano De repente Cuando está acostumbrado A cómo se hacen las cosas De repente dice Antes de empezar el culto Primero se tiene que orar Y el otro viene De repente canta un canto Primero No 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 Eso ya está mal O sea solamente ¿Por qué? Porque piensas que Así deben ser hechas las cosas Y el otro dice No 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 Primero antes de llorar Se canta un canto El otro no Pero antes de la predica Tiene que ser Cierto canto Y estos cantos Y tantas cosas Puede establecerse Y la gente a veces Vuelve guardián de tradiciones Soldado de tradiciones Y el profeta Y el profeta dijo Nunca le puedes hacer un programa Al Espíritu de Dios Dice el profeta Dijeron hermano Branjan Queremos que venga a tal sitio Y vamos a hacer una gran reunión La única cosa que le decimos Que esta vez No queremos permitir Que haya oración Por los enfermos El profeta dijo No puedo ir entonces Pero ¿Por qué hermano Branjan Si sola por esta vez? Cierto dijo Y puede ser que Dios No quiera que se acabe Esa oración Puede ser que sea la voluntad de Dios Pero no quiero Aceptar una reunión Donde haya un programa Porque el Espíritu de Dios Nunca irá A donde el hombre Hace un programa Y puede ser Que el Espíritu de Dios No me guíe a mí A orar por los enfermos Pero ¿Qué tal si Él lo quiere hacer Y yo acepto? Que no No quiero yo Aceptar algo Que a Dios Se le haga un programa Entonces ¿Qué es? Lo que debe tomar lugar En nosotros Lo que tomó lugar En ellos Para ellos Lo que era más importante Era la tradición En otras palabras Si las cosas se hacían Como decían sus líderes Como a ellos les parecía Todo estaba bien ¿Ve? Y se cegaron Aquí están ciegos ellos Ellos están ciegos Miren, miren Ellos piensan Si tenemos Si tenemos la iglesia Bien vestida Lo tenemos Todos los días de culto Están ahí Si lo tenemos Todo en el mundo visible Todo está correcto Está bien Eso les ponía contentos Pero cuando Jesús vino No le importaba para nada El mundo visible Porque ¿De qué valdría Un vestido correcto? ¿Ve? Hubo un tiempo De estar en la iglesia De estar en los cultos ¿De qué valdría eso? Si adentro Dijo El problema está mal Entonces Jesús le puso Un énfasis Dijo A lo que la gente habla Dijo No es lo que entra en la boca Si no es lo que sale en la boca A eso Jesús le puso énfasis Si tú aplicaras la misma regla Para tu vida Oh hermano Cada día estuvieras vigilando Que lo que dentro de ti sale Es lo que está escrito en la Biblia ¿Qué poder sería dentro de la iglesia? Es glorioso Por eso Jesús dijo ¿Qué es? El entendimiento que estaba en ellos Entonces por eso es que Solamente tenían interés en ellos ¿Ve? Por eso si de repente Ven un hermano que no viene al culto Oh hermano Le sacan todas las escrituras Donde Va a presionar lo que tiene que venir Porque piensan que eso está mal Ahora yo creo que seguro Son sinceros en ello ¿No? ¿Ve? Porque Es importante vigilar Que lo que hoy hablamos Lo que hoy predicamos Si Jesús viniera Nuestra predica y la de él No fuera opuesta ¿Qué predicaría Jesús hoy si viene? ¿Qué exigiría de la gente hoy? ¿Qué sermón les daría? El mismo que les dio allá Él diría muy bien Estuvieron en el culto Ahora quiere escucharlos ¿Qué dices Pedro? ¿Qué dices? ¿Qué dicen de mí allá? Dicen esto y esto ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices de la palabra? ¿Qué dices tú de esto? ¿Qué dices de esto? No yo el pastor Nomás Estaba así adentro No hay nada de la palabra Le dijeron Oye ¿Cuál es tu doctrina? ¿Se acuerda cuando lo tuvieron Prisionero a Jesús? Le dijeron Dinos que has predicado Pregunten a la gente Dijo Pero ellos estaban acostumbrados Que la gente no tiene que aprender Solamente se les dice Se les dice Pero ellos Pero Jesús dijo Pregunten a la gente Ellos me han oído Y deben saber Lo que yo he predicado Hermano ¿Cuál es la doctrina aquí? Pregunta a la gente Hermano Y si la gente No tiene interés De conocer la palabra De conocer la doctrina Entonces Jesús otra vez Reprocharía esas cosas Otra vez Porque él no ha cambiado Definitivamente Dice el profeta El tiempo a él no lo hace nada Dos mil años Que hayan pasado De lo que habló esta cosa No le ha cambiado para nada A él Es más En el tiempo de él Solo son dos días Es como que Anteayer no me dijo esto No Está así fresco Entonces no va a cambiar Después de dos días Él no es fluctuante En él no hay sombra De variación Entonces Muy bien Jesús El que entendía El orar de Satanás Desde que el hombre cayó Jesús dijo Juan que él ha venido Para deshacer Las obras del diablo Y eso es lo que está haciendo En su venida Entonces ¿Cuáles son las obras del diablo? Es Darte entendimiento Que es cierto Él no puede evitar Que tú entiendas Que necesitas vivir una vida limpia Pero te daste cuenta Sí, sí, sí Necesitas vivir una vida limpia Y dices que Cuídate del aire Cuídate de lo que comes Cuídate de eso Y de esa manera Vas a tener una vida limpia Porque Él no te va a engañar Que Dios te va a recibir Con una vida sucia Bueno Hay algunos que creen eso Ya pues Es porque quieren creer Y a una mentira Pero definitivamente Sin santidad Nadie verá al Señor Pero entonces mira Dice el trabajo del diablo Mira las obras de Satanás En el pensar de la gente En el entender de la gente Te das cuenta Donde está el problema Es en tu entendimiento Tu entendimiento Tienes que vigilarlo Tienes que examinarlo Por la palabra ¿Qué crees que te contamina? ¿Qué crees que está mal en ti? No dice Yo estoy mal Voy ya Ahora si Vestí de menta correcta Ahora voy a la iglesia Ahora ya me bauticé Ahora si ¿Qué crees? ¿Que ya estás bien? ¿Qué dices de ti? Aleluya Es un entendimiento Que tiene que tomar lugar en nosotros Entonces vigilar eso Entonces para ellos ¿Qué era? Para ellos era Un entendimiento Donde La palabra del Señor Ve Era en segundo plano Ve Para ellos el entendimiento era Oh hermano ¿Cómo le tenían un respeto A lo que decía el sacerdote? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo Ve Pregunta a mi gente Pregunta a ellos El pueblo sabe mi doctrina Se acercaron a golpearlo ¿Cómo respondes al sumo sacerdote de esa manera? No Ellos entendían que ni siquiera Hay que levantarle la voz al sumo sacerdote En este caso al pastor Cuidándole Vayas a contestar al pastor El siervo de Dios El ungido Ahora ¿De dónde venía ese entendimiento? Y Jesús lo reprochó Lo condenó Porque no es el plan de Dios Que haya un pueblo asustado De un hombre Si hay algo que deberíamos temer Es la palabra de Dios Si hay algo que deberíamos tener Gran respeto Es la palabra de Dios Los demás somos celosos Mira Jesús Como vivió con su gente Dijo No les voy a llamar Ni siervos Dijo ¿Te das cuenta? No les voy a llamar siervos Dijo Les llamaré ¿Qué? Lee San Juan San Juan 15 ¿No? A ver leamos eso Si es Jesús Estableciendo la forma de De relación Entre él y su iglesia Dice El verso 12 15 y 12 de San Juan Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo he amado Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga Su vida por sus amigos Ustedes son mis súbditos Mis esclavos o algo No Dice el verso 14 Vosotros sois mis amigos ¿Te das cuenta la relación Que Jesús establece con su iglesia? Él El gran Dios Ahora Es importante que el pastor Sepa que relación debe tener Con la iglesia Porque muchos quieren tener Una relación diferente A la que tuvo Cristo Con su iglesia Pero Jesús estableciendo Y él no está fingiendo No, no Toda la palabra de él Es verdad Entonces él está diciendo No se llamaré siervos No, no Ni él Ni él quiere establecer Esa relación De tener siervos Y él es el jefe Ni él quiere establecer Esa relación Por eso es importante Que deseos baja En nuestro corazón Es importante Tanto para predicadores Como para creyentes ¿Qué relación? Entonces Jesús dice Vosotros sois mis amigos Si hacéis Lo que yo os mando Yo establece Si ustedes hacen Lo que yo digo Él es la palabra Entonces dijo Estableceré una relación De amigos Entonces dice Y yo nos llamaré siervos Yo nos llamaré siervos Porque el siervo No sabe lo que hace Su señor El siervo Siempre se mantiene En ignorancia Él solo hace Lo que se le dicen Pero él no entiende Nada Del reino de su señor Él no tiene acceso A los secretos Del señor Pero dice Os he llamado amigos Porque toda la cosa Que yo le he dado a conocer O sea mira la relación Que Jesús quiere establecer Con su iglesia O sea contigo Una relación de amistad ¿Para qué? Para que de esa manera Dice pueda compartir contigo Todos los secretos Pero que es lo único Que requiere ¿Eh? Guardar su palabra Hacer lo que él manda Lo que él dice Pero tú encuentras aquí A la gente haciendo Lo que decía el sacerdote Lo que decían los ancianos Y desvendiendo eso Hoy día también hay ancianos Hay sacerdotes ¿Ve? Y lo que tenemos Tenemos que hacer Un pueblo que es lavado Del entendimiento Religioso Porque lo primero Que vas al catolicismo Te hacen creer Oh tú lo ves A veces el sacerdote Solamente lo ves Allá en el púlpito Sale Uy estás ahí Luego desapareció Luego lo vuelves a ver En la próxima misa Pero ¿Quién sabe Cómo vive? Pero te dicen No es el que es un hombre santo Él vive santificando su vida Luego es la misma regla En las religiones Ve Ahí aparece el pastor O el siervo del señor Luego nos vemos En el próximo culto Jesús no hizo así Con ellos Pero a veces nosotros Hemos visto eso Tantos años Que nos parece Que es normal Pero lo que no está Conforme a la palabra No está bien Aunque ya te hayan Acostumbrado a verlo Aunque ya todo el mundo Crea que está bien Si no está Conforme a la palabra No está bien Porque la relación Que Jesús quiere establecer Él mismo El gran Dios del cielo Con su iglesia Quiere establecer una relación De amistad Una relación De amigos De compartir sus secretos No una relación De jefe y empleado De señor y siervo No Él dijo Ya no quiero yo establecer eso Si ustedes entran Dijo Aguardar Y obedecer mis palabras Entonces dijo La relación que quiero establecer Con ustedes Es de amistad Entonces Cuando nosotros miramos En la palabra y vemos ¿No? Como es que Jesús al venir Y Entonces dice la Biblia Porque muchas cosas sucedió Tres años y medio de ministerio No vas a resumirlo En el libro de Mateo Veintiocho capítulos Nada más Tres años y medio Y todos los días Operando cosas Juan dijo Las únicas cosas que se escribió Es porque hay necesidad De que ustedes sepan eso Porque si escribiéramos todo Dijo No cabrían los libros De lo que él hizo Pero todas las cosas Que fueron Fueron necesarias Que nosotros veamos Que nosotros entendamos Que es paralela A sus dos venidas Entonces cuando nosotros Venimos aquí Lo que tenemos que mirar Según Jesús El problema es dentro de ti No es afuera Pero te das cuenta Que el predicador Que no entiende Le está diciendo Hermanos El mundo está pecado Está lleno de pecado Ya no hay Este mundo está corrupto ¿Por qué? Mira como están los colegios Mira como Pero ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Si Jesús viniera Él te diría Déjalos a ellos en paz pues Ellos han decidido Vivir así No Yo quisiera que ellos cambien Que cambien el colegio Que cambien No pues Si según la Biblia Ellos no van a cambiar Según la Biblia Malaquías 4 Va a venir a ellos ¿Eh? Entonces Pero Jesús dijo El problema no es afuera El problema ni siquiera Es tu hermano que está A tu costado El problema ni siquiera Es lo que comes ¿Eh? No es que la comida De repente Algunos Algunos que están pecadores Han cogido De repente ese trigo Hay que Hay que lavarlo bien Y toda esa cosa De repente el agua Hermano Era tantas cosas Tanto énfasis En el mundo visible Queremos nosotros Entrar a un entendimiento Donde realmente Nuestra relación con Dios Sea real Y no será real Si nuestro entendimiento Lo que nosotros Tenemos dentro De nuestro corazón No es más importante Su palabra No es más importante Lo que Él dice Muchos todavía No tenemos la relación Correcta con Dios No podemos ser libres Como deberíamos Por cuanto todavía Estamos pensando ¿Ve? Diferente a lo que Dios dice Que es las cosas Si Vamos a probar Estas cosas Entonces Jesús Viniendo Míralo a Jesús Ahora de la manera Correcta Según la Biblia Dice Jesús ha venido ¿Para qué? Para esto apareció El Hijo de Dios Dice Primera de Juan ¿No? Para esto apareció El Hijo de Dios ¿Para qué? Para deshacer Las obras del diablo Para destruirlo Para deshacerlo Y te das cuenta Que cuando Jesús Vino a deshacer Las obras del diablo Vino a un mundo religioso A un mundo Donde predicaba la palabra Y se enfrentó Frente a ellos Entonces míralo a Jesús Él Él no va a deshacer Algo que el diablo No hizo Él ha venido A deshacer Las obras del diablo Y te das cuenta Lo que el diablo Operó No es afuera Entonces La gente está Que se cuida afuera Y todo por eso Jesús le dice Es un engaño Que el diablo Les ha hecho ¿Sabes cómo hacían Los israelitas En la guerra? Ellos decían No tenemos balas No tenemos ejército Y vienen Y vienen ¿Cuántos soldados Vienen a atacarnos? Vienen dos mil ¿Cuántos somos? Somos como cien Doscientos Nada más Y vienen con grandes armas Y nosotros tenemos Armas caseras ¿Qué hacemos? Pero ya están en camino Vienen Y los venían Los que avisaban Ya vienen Están por tal sitio ¿Qué hacemos? Difícil Nunca vamos a vencerlo Frente a frente Por más que peleemos bien Allá Dijeron Venía la inspiración Se iban a conseguir Corriendo ¿Qué? ¿Qué vas a buscar? Para adelante Otros ¿Qué vas a buscar? Una grabadora Un disco ¿Qué van a hacer? No, no creo que funcione Y se iban Lo escondían en los árboles Todo por el estilo Y se conseguían Dice Esas películas de guerra Y esos de solo disparos Y decían Por acá Aquí no podemos Hacerlo frente Entonces Todos los lugares Fáciles para el enemigo Ahí ponían Dice Y alguien nada más Iba y se encargaba De prenderle Y dar volumen Y los cañones Disparando Y toda esa cosa No, decía Por ahí están disparando Vámonos por otro lado Y por otro lado Entonces El único lugar Donde nosotros Podríamos ganarlo Es aquí En este calle Tenerlos todos juntos Para que cada bala Mate tres, cuatro Porque si no No nos abasteceríamos Para esa gente Entonces Vivan por todos lados No podemos Por este lado no podemos Y por acá Por acá no hay nada ¿Eh? Oye, todos ten silencio Está bien Vamos por acá No se han dado cuenta Se han descuidado De este lado Y ahí estaban justo Esperándolo todos ¿Ah? Y los masacraron ¿Pero qué es? ¿Ve? Y se engañaron Les hicieron bulla Donde realmente Ellos no estaban Y esa es la táctica Del diablo Buscar darte pensamientos De No puede evitar El diablo que tú Como cristiano Entiendes Si debo vivir Una vida limpia Y ahí ya te dicen No hay problema Está bien Pero por eso mismo Para vivir una vida limpia Tienes que cuidar Del pan que comes Del verde que come Del chifle que come Y bueno Allá era otra cosa ¿No? Pero ese era el énfasis Que les hacía Entonces ellos estaban Oh hermano Cuando veían Para ellos el aire Uy el aire Eso era nuestro enemigo Ya muy bien Ahora hay que tomar agua Espera, espera Pero antes de eso Hay que lavar el vaso Tú dices No, es fácil Ahora Abres la llave Y todo por el estilo Pero allá en esos días Tienen que coger El cántaro de barro Y ir a traer agua De allá del pozo Y todavía gastar agua Y el vaso ya estaba limpio Pero todavía No, no, no El aire lo contaminó Hay que lavarlo Era una vida difícil Vivir una vida santa Es que la santidad cuesta Es que la santidad es difícil Hay que luchar por nuestra santidad Y luchaban Y se esforzaban Cuando Jesús dijo Es vano ese esfuerzo Es vano Por eso Cuando él predicó Espíritus seductores Él dijo Todo el esfuerzo de Satanás Es para ponerte Un hambre y un deseo De trabajar en cosas Que él sabe Que no le hace daño a él Entonces cuando Jesús vino Empezó a enfatizar Pero por fuera Vivimos una vida limpia Y todo por el estilo Cierto, le dijo Pero son como un plato Que solo está lavado por fuera Ahora es tremendo Las palabras simples de Jesús Pero son poderosas ¿Por qué? Pregunta En realidad ¿Te sirve lavar el plato por afuera? ¿Te sirve la comida? No sirves afuera del plato ¿No? ¿Lo das la vuelta Y en la espalda del plato Ahí atrás Ahí sirves la comida? No ¿Te das cuenta? Ve diablos Te laven bien afuera Y límpienlo bien Y ilústrenlo Y desinfectenlo y todo Y adentro no Adentro no les decía ¿Ve? Entonces ¿Qué sería? Y adentro todo lleno de gusanos De moscos Todo Ahí sí Sirvan la comida Recuerden que afuera Está lavado el plato Pensaban que al lavarlo afuera Ya está Eso automáticamente está adentro Jesús viene y dice al revés No, no, no Olvídese de afuera Si adentro está lavado Afuera está limpio Entonces les dijo Lavad el plato también Por adentro Y eso es el punto Donde Queremos mirar un poco Dice ¿Cómo es que? Jesús habla Dice el verso 11 No lo que entre en la boca Contamina al hombre Más lo que sale de la boca Esto contamina al hombre Ahora El énfasis Si tú miras los evangelios de Jesús Todo el énfasis de él Era en la boca ¿Te das cuenta que? En otra escritura Él dijo Toda palabra que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Por tus palabras Serás justificado Por tus palabras Serás condenado Lo mismo En Mateo 12 Por ahí Él dice Él dice ¿Cómo? De lo buen tesoro del corazón Hablarán buenas cosas Del mal tesoro del corazón Hablarán malas cosas ¿Ve? Y todo el énfasis de Jesús Es ahí ¿Te das cuenta? Que todo el énfasis de Jesús En lo que la gente habla Por eso es importante Que tú Si el Espíritu Santo Viene a liderar tu vida Te hará Vigilar lo que tú hablas Cuando Pablo vino Él dijo Me he propuesto no saber nada Él sabía Donde estaba el problema Porque no quiero Que la fe de la gente Dijo sea en sabiduría humana Pero quiero que esté En la palabra de Cristo Él se cuidaba Y dijo Camino con temor y temblor Y el profeta dice ¿Me vas a decir Que un hombre como Pablo Tenía miedo? Dice De algo que se cuidaba Es de su capacidad Porque él sabía Que era muy capaz Para hablar Era un super orador Pero él se cuidaba de eso Entonces Cuando miramos estas cosas Dice Entonces Acercándose a sus discípulos Dice Cuando él predicó esto Lo que entra Por la boca No contamina al hombre Más lo que sale de la boca Está contamina al hombre Al oír esto Lo dice Señor ¿Sabes? Que cuando tú dijiste Estas cosas Se ofendieron Cuando oyeron esta palabra No les gustó No les gustó No les gustó ¿Sabes por qué hermano? Porque cuando Jesús Enfocó adentro Todos eran culpables Porque muchos han pensado Que ser un líder Es solamente vivir afuera Y tratar de hacer afuera En la vida de afuera No, no Dice yo Me han visto alguna vez Ir detrás de una mujer Me han visto alguna vez En adulterio Me han visto alguna vez Haciendo esa cosa Nadie Pero Jesús dijo Hay dos mundos en el hombre Hay dos mundos en la persona Y Jesús dijo Cuando vino Él magnificó la ley Dijo El que mira a una mujer Para codiciarla Y adulteró No necesita el acto No necesita lo natural Ya lo hizo Y eso era Lo que ese mundo Ellos nunca le prestaron atención Nunca conocían Entonces muchos de nosotros También podemos decir Oh aleluya Por eso nadie me ha visto Hacer nada malo Pero que de tu pensar Que de tu desear Y en realidad Para Dios Es eso lo que importa Jesús dijo En vano me honra O sea Si por fuera nada más Nosotros tenemos el interés De lograr un cambio Jesús dijo Pierden su tiempo Es vano su honra Que ustedes hagan Si hay algo Que debes vigilar Dijo Es lo que hay en tu corazón Él habló Dijo Que todas las cosas Erradas del diablo ¿Dónde ha buscado Colocarlo? ¿Ah? ¿Dónde ha buscado Tenerlo? Entonces Cuando miramos Esas cosas Dice Eso les ofendió Les ofendió Esa predicación Entonces Jesús dijo ¿Cómo sabes Quieres una planta Que plantó el Padre? Tu entendimiento De donde Está el pecado Tu entendimiento De donde Está lo que Te hace a ti Un creyente Y lo que te hace Un pecador ¿Cuál es tu entendimiento? Él dijo Señor Pero les ofende Cuando tú hablas De que el pecado No está afuera El pecado Está dentro de la persona Que lo que les contamina No es lo que ellos coman Que lo que les contamina Es lo que ellos hablen Eso les ofendió Eso les molestó Entonces Jesús dijo ¿Por qué? Porque dentro de ellos La simiente Que el Padre No plantó Dijo Ellos no saben No entienden No pueden creer Que lo que hablan Determine La unción Determine el liderazgo Que está en sus corazones Ahora es importante Que tú vigiles ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves tu vida? Ahora escuchen estas cosas Dice que cuando Jesús Hizo esto Les molestó Les molesta tanto Que los que van a Jesús Le dicen ¿Sabes que se ofendieron? Él dijo Toda planta Que no plantó Mi Padre celestial Será desarraigada Será desarraigada No podrá Tener éxito En la fe No podrá Tener éxito En la fe Pero dice Que hay plantas Plantadas Que el Padre No plantó En la fe Donde deberían Estar los hijos De Dios ¿Por eso qué era? Era el entendimiento Que ellos tenían Era el pensar Que ellos tenían Era la visión Que ellos tenían Por eso es importante Que tú vigiles El entendimiento Que tú tienes Que es lo que debe Tomar lugar Primero en ti Tu lenguaje Lo primero Que debe cambiar En ti Lo primero Lo que evidencia Quien está adentro No es la vestimenta Que afuera vivas Es el lenguaje Míralo Cuando leímos De Davos Codonosor Dicía Dicía Daniel Tú puedes interpretar El sueño Porque tú tienes Espíritu de los dioses Y todo por el estilo No podía dejar Su lenguaje pagano Pero cuando volvió Después de los siete años Él dijo Alabo al Dios del cielo Ya no Dioses Dios del cielo Su lenguaje Ahora ya no era Pagano Su lenguaje Ahora era escritural Míralo a Pedro A ellos Antes de tener El Espíritu Santo Antes de tener El liderazgo ¿Qué dijo? Dijo Murió Judas Ahora ellos sabían mucho Porque ellos caminaron Con Emanuel Entonces dijeron ¿Qué es? Ahora mira La palabra dice Que otro tome su lugar Y así es que ¿Quién dicen ustedes Que sería el más calificado Para tomar el lugar? Dijeron Los mejores que hemos visto Pues es Matías Y Justo ¿No? Bueno Dijeron los dos Ya listo Dijo Son los dos Muy bien Pongámoslo a votación Pongámoslo Echamos suertes Y todos les parecía Bien la idea De un hombre Y pensaban que esa era La voluntad y el plan de Dios Pero te das cuenta Cuando el Espíritu Santo Vino a ellos Y acabó sus Suertes Se acabó Esas cosas Jamás no nombraron a Matías Porque la suerte Que dio a Matías Y tú dices Gracias Padre Has elegido tú a Matías Si has elegido tú Ellos han hecho esa elección Miremos como hablan hermano Ellos dan crédito A lo que ellos hacen Mira Hechos 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 uno Hechos uno Dice verso quince En aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos Eran como ciento veinte En número Y dijo Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que aprendieron A Jesús Y era contado con nosotros Y tenía parte En este ministerio Este pues Con el salario De su iniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Entienden bien la palabra Entonces Y fue notorio A todos los habitantes De Jerusalén De tal manera Que el campo Se llama en su propia lengua Seldama Que quiere decir Campo de sangre Entonces mira A donde va Él va al Salmos Allá Y dice Porque te he escrito En el libro de los Salmos Sea hecha de cierta Su habitación Y no haya quien Mora en ella Y tome otro su oficio Ah ¿Ves? Que otro tiene que tomar su oficio Muy bien Entonces ellos sabían Ellos debían entender ¿Quién te llamó a ti? Él ¿Quién te llamó a ti? Él Ah Bueno Bueno ¿Quién va a reemplazar a Judas? Tendría que ser él también Pero ahora ellos se creían Que podían poner sus manos En el programa de Dios Por eso este es un día Donde nosotros tenemos que vigilar Que la vida cristiana Que emprendemos Que decidimos vivir Que decidimos operar Tienes que verlo Si te he escrito Por eso Si somos predicadores Como predicador No tiene que mirar ¿Qué es lo que se debe predicar En este día? Por ejemplo Juan el Bautista Él le decía ¿Qué debería predicar? ¿Ah? Que los lugares altos Tenían que ser bajados Entonces Cuando veía los lugares altos Abajo Y a los otros Ya no Yo no soy nada Levántate arriba ¿Ve? Y los puso Eso tenía que predicar Y la Biblia dice Que el séptimo ángel Lo que tenía que predicar Tú dices Yo soy rico Me he enriquecido No tengo necesidad Dijo Pero no sabes El mensaje tenía que estar Enfocado en lo que la gente No sabe En lo que no entiende En lo que Dios sabe Y lo mismo Te das cuenta Que Cristo en la escena Enfoca su mensaje Siempre en lo que la gente No sabe Pero Dios sabe Cuando vino Jesús También otra vez ¿Ve? Él los enfocó En lo que ellos no sabían ¿Qué sabían ellos? De las tradiciones No Le dijo eso no Pero ellos no sabían Que el requisito principal Era su mundo interior Ellos no sabían Entonces mira el lenguaje Que hay en ellos Y el pensar que hay en ellos No son gente Escucha estas cosas No son gente Atea e incrédula Son los que están a punto De ser la iglesia apostólica Son los que están a punto De recibir el Espíritu Santo Pero antes que lo reciban Mira como eres Mira como somos No puedes atar tu lengua Por eso cuando Santiago vio Santiago dijo Oh la lengua es un mundo Enciende bosques Y todo por el estilo Dijo Los barcos se pueden controlar Con timón El caballo con freno Y tanta fiera sedoma Dijo pero la lengua Solo hay uno Que lo sujete El Espíritu Santo Nadie más Nadie más hermano Sigue el Espíritu Santo Uno Uno Rápido habla sus ideas Sus pensamientos Rápido da su interpretación A la palabra Entonces cuando viene La verdadera revelación Parece extraña Entonces dice Otro tome su oficio Verso 21 dice Es necesario pues Que de estos hombres Que han estado junto con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba y salía con nosotros No, no, no Yo no puedo hacer otra obra Dios tiene que O sea el pensamiento Sin el Espíritu Santo En otras palabras Le pone límites a Dios Es necesario Que uno de estos Que han estado aquí No de Es imposible Que Dios tome de otro lado O sea le pones a Dios Condiciones Por eso cuando nosotros Decimos hermano Y Dios podrá hacer una obra Dios levantará De repente Un predicador y ministro Es cierto Hermano pero tiene que ser Uno de nosotros Si o no Que le puedes poner Condiciones a Dios Hermano y como sabremos Cuando es Dios levantando Míralo El énfasis Tiene que ser el mismo de Cristo El mismo del Espíritu Santo El mismo del profeta Enfocado en el mundo De la persona En el mundo Invisible En lo que no saben Dijo Tú dices yo soy esto Pero no sabes Que eres esto Lo mismo Ellos no sabían Que era errado Vivir su vida contaminada Todo el énfasis Y la predicación de Cristo Estaba enfocado en el mundo Interior de la persona Porque de eso depende todo No le dijo No le dijo Dios mismo A Ezequiel A Samuel ¿No? Samuel dijo Que tremendo hombre A este le queda bien La corona A este le ha El hijo dice ahí Este es el ungido Dios Espérate Detente Detente El profeta estaba seguro Yo no miro afuera Dijo Lo grande de su estatura Su parecer Su apariencia No no Sabes que miro yo Yo miro el corazón Y eso es lo que mucha gente No es consciente Como debería Porque de una manera general Si Dios mira el corazón Lo sabes Pero que quiere hallar En el corazón Que quiere hallar ahí El dijo que quiere hallar ahí Su palabra Ese es el Entonces Cuando miramos esta cosa Dice Es necesario pues que De estos hombres No de otros De estos hombres Que han estado junto con nosotros Todo el tiempo Que el Señor entraba Y salía entre nosotros Comenzando desde el bautismo de Juan Todavía le ponen desde ahí No antes ¿Ve? No antes Desde el bautismo de Juan O sea le ponen a Dios Pues sus límites ¿No? Le ponen condiciones Comenzando desde el bautismo de Juan Hasta el día en que Entre nosotros fue recibido arriba De ahí hasta acá De entre De gente que estuvo Desde aquí hasta acá De ellos tienen posibilidades De reemplazarlo Pero ¿De dónde han sacado eso? Ah Era su pensamiento Y todo lo demás Como tampoco tenía Que el Espíritu Santo Que dijeron Todos dijeron amén Por eso es importante A lo que tú dices amén De repente alguien dice algo Disculpe hermano ¿Dice la Biblia eso? Si, si la Biblia dice acá ¿Y el mensaje también dice lo mismo? No, pero hermano No ves que él es el siervo del Señor Es el ungido ¿Dios lo habla a él? Claro Dios Dios te habla Pero por su palabra No, pero Dios también Nos habla por revelación Claro Ese es el mensajero Al séptimo ángel Y ni a él Le habla Al contrario a su palabra Cuanto más de nosotros ¿No? Entonces dice Comenzando el bautismo de Juan Hasta el día en que fue recibido arriba Uno sea testigo Con nosotros de su resurrección Verso 23 Ahora ellos ya habían visto Resurrección hermano Por eso el Espíritu Santo Registraron estas cosas Para que te des cuenta Que sin el Espíritu Santo Así sepas la Biblia Así hayas visto Hayas visto la resurrección Así entiendas Sin el Espíritu Santo Te ganará Dice el profeta Siempre te verás tentado A poner tu idea ¿Qué es el árbol La ciencia del bien y del mal? La palabra de Dios Más un poquito Como por eso Jesús habló Levadura Dijo Más es harina Pero hay un poquito Nada más de levadura Listo Eso es todo Entonces Dijo Jesús Nuestro pensamiento Es la levadura Cuando le dijeron Cuídate de la levadura De la ofrección Oye ¿Será que no compramos pan? Estaban preocupados ellos Jesús le dijo Estoy hablando de la doctrina Entonces Cuando vemos esta cosa Dice Verso 23 Se señalaron a dos José Llamado Barzabás Que tenía por sobrenombre justo Y a Matías Dos Y orando dijeron Escucha esto Como oran Tu Señor que conoce Los corazones de todos Muestra cual de estos Dos has escogido Tienes Señor Tu escoge a alguien Para que lo reemplace Pero de estos dos No más ¿Te das cuenta? Por eso uno dice No hermano Si Dios quiere algo Si Dios quiere decirme algo Que me lo diga a mi Uno O si no Hermano Que Dios quiere hacer algo Que Dios haga Que Dios haga también Una obra aquí Otra obra allá Por eso cuando Íbamos a conseguir un lugar Los hermanos a veces decían Bueno En Guayaquil En Durán Le digo Tranquilos Porque no le podemos Si Dios quiere hacer algo Él ya conoce Donde debe ser Pero acá sería Más favorable Para todos los hermanos Durán sería un poco Intermedio Para los de allá Para los de acá Eso es conveniencia nuestra Pero antes de la fundación Del mundo Dios decidió lugares Donde obrar Donde no obrar Y nos inquietamos Y Dios permitió Este lugar Y no está mal Pero si nosotros Hubiésemos buscado Hacer nuestro parecer Otra sería la realidad Porque a Dios Nunca lo vas a obligar A operar Donde Él no ha decidido Operar Y Dios opera Por ciertos tiempos En ciertos lugares Por eso digo O hermano Y que tal si Dios Quiere moverse Y hacer otra obra Y en otro lugar ¿Quién lo va a detener a Él? ¿Quién lo va a detener a Él? ¿Quién puede ponerle A Dios condiciones? O sea El Espíritu Santo Te da el entendimiento correcto No le puedes poner A Dios condiciones Por eso no Hermano Pero haz una iglesia Acá, acá más cerca Claro Para que te conviene a ti ¿Ve? Y tal puede ser Tu programa Pero hermano Es importante El programa de Dios ¿Ve? Es más Jesús dijo Que en el fin Sería así Dios colocaría Dijo un lugar lejos Para ver Quien te ha interesado Entonces dijo La gente operaría Como la reina del sur Eso es una de esas cosas Entonces Entonces a veces Parece difícil hermano Pero de una u otra manera Claro No es fácil el acceso acá ¿No? De verdad que son gastos No solo de tiempo Pero Si Dios Permite eso Él tiene la forma De proveerte Para llegar ¿No? Definitivamente Y vemos como es que Ha tomado lugar Todas esas cosas En este tiempo Pero mira La forma de orar De ellos Señor Tú conoces los corazones ¿Ve? De todos Pero muestra ¿Cuál de estos dos Has escogido? Es Pedro Es los que van a ser La iglesia apostólica Pero para que tú veas Pero para que tú veas ¿Cómo hermano? ¿Cómo yo sé si el Espíritu Santo Ya está En mí? Mira como oras Mira como hablas Mira si Si tu interés Todavía no es el programa De Dios Todavía no es el Espíritu Santo En ti Y todavía no puede haber Libertad para ti Pero entonces dice Que ellos están Señor ¿Cuál es Estos dos? Para que tome parte Para que tome la parte De este ministerio Y apostolado De que cayó Judas Por otra agresión Para irse a su propio lugar Y les echaron suertes Ahora si Señor Y oramos Ahora le echamos suertes Y la suerte cayó Solo Matías Y fue contado con los once Lo contaron Pero cuando vino El Espíritu Santo Todos se miraban ¿Qué hemos hecho? Matías Y ya tiene razón Él nada más Hizo de lado Nunca más lo nombraron ¿Ah? Pero el Espíritu Registró para que nos demos cuenta De estas cosas Ahora Nosotros Muy bien Miramos aquí Parece sencillo Pero observe estas cosas Cuando Jesús empezó a hablar Dice estas cosas Eso produjo en ellos ¿Qué? Produjo molestia Se molestaron No les gustó Que se enfatice En el mundo interior De la persona Eso estaba fuera De su alcance Pero en realidad No era ellos Molestándose Era el Espíritu Que les enseñaba Porque tal como hay El Espíritu Santo Para guiarte correctamente Hay un sustituto Un falso Espíritu Santo Para suplir Al verdadero Maestro Pero mire Él lo que te va a enseñar Te va a enseñar Solamente que te preocupes Del mundo visible Poco interés En el mundo invisible Entonces cuando Jesús dijo A la odisea Dijo ciega Miserable Desnúdale Y no lo sabes Entonces la gente dice No dice Tengo mi faldita larga Pero la verdadera vestimenta Es la palabra de Dios Entonces Sin la palabra de Dios Sigue el desnudismo Entonces Dice Hecho siete Hecho siete Ahora cae en el Jesús Esteban hablando Ya no sin el Espíritu Santo Sino con el Espíritu Santo En él O sea mira Mira el énfasis De ellos Antes de tener el Espíritu Santo Ahora mira como es Que el lenguaje De alguien Que tiene el Espíritu Santo De alguien Que ya es una planta Plantada por Dios Él empieza a hablar Cómo es que Dios Sobró con ellos Leamos desde el 45 Dice Dios le dio a Moisés Que haga el templo Dice Verso 45 El cual recibió una vez Recibido a su vez Dice Por nuestros padres Lo introdujeron con Josué Al tomar posesión De la tierra de los gentiles Introdujeron el templo Que hizo Moisés A los cuales Dios Arrojó de la presencia De nuestros padres Hasta los días de David Este dio gracias Delante de Dios Y pidió proveer tabernáculo Para el Dios de Jacob Más a lo menos Le explicó casa Hasta ahí Todo bien Ellos conocían la historia Sigue, sigue predicándole Si bien el Altísimo No habita en templo Hecho de manos Como dice el profeta Ay, ay, ay Por ahí ya no les gustó El cielo es mi trono Y la tierra estrada De mis pies ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano Todas estas cosas? O sea le dice ¿Qué creen? ¿Que la realidad Era un templo natural? No le dice Ahora mire el entendimiento Que viene en Esteban ¿Qué creen que Dios Habita en templos Hechos de manos? ¿Ah? Por eso es importante Un verdadero cristiano Hermano Si ve Él entiende Él mira el templo Si un lugar bonito Y todas esas cosas Pero mi casa debe ser lo mismo En la calle En donde sea Pero debe ser Un lugar donde yo soy consciente Que debo tener el mismo respeto a Dios ¿Por qué? Porque no es el lugar No es el lugar De repente cuando La gente se acerca De repente Uy Por ahí cerca del púlpito Y la gente se acerca Con un temor tremendo Porque ellos todavía están Más atrás del entendimiento De Esteban Como que Dios O el lugarcito Es tremendamente santo ¿Ve? Pero cuando están afuera Así todo irreverente Pero cuando vino a Esteban El entendimiento Mira lo que él dice Dios no habita en eso Él dijo Mi mano Hice todas estas cosas Verso 51 Duros de servicio E incircuncisos De corazón y de oídos O hermano Si tienen circuncisión natural Y dice Eso no sirve Su corazón Tiene que ser circuncidado Sus oídos Tienen que ser circuncidados Vosotros resistís Siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres Así también vosotros ¿A cuál de los profetas No persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron De antemano La venida del justo Y de quien De quien vosotros Habéis sido entregadores Y matadores Vosotros que recibiste La ley por disposición De ángeles Y no la guardasteis Oyendo esto Dice Oyendo estas cosas Se infundicían En sus corazones Y crujían los dientes Contra él Ahora Te das cuenta Que la La predicación Liderada y ungida Por el Espíritu Santo Era molestoso ¿Por qué? No valoraba Las obras Que ellos hacían Porque tú puedes Hacer un templo Puedes poner una alfombra Puedes poner un púlpito Tú puedes ponerte Un vestimiento Todas esas cosas Puedes hacerlo tú Bien este hermano Dice eso Que has hecho No sirve para nada Tiene que tomar lugar Lo que él hace en ti Y lo que él hace en ti Dice Es en tu corazón Nunca tu corazón Ha sido circuncidado Tus oídos Han sido circuncidados Él circuncida A tu oír Tú ya no vas a oír Cualquier cosa Contraria a la palabra Ya no puedes oír Cuando tu oído Es circuncidado Cuando tu corazón Es circuncidado De ella no va a salir Cualquier cosa En eso Eso era el énfasis De Jesús Y luego el énfasis Te das cuenta De sus discípulos Es el mismo Si el Espíritu Santo Viene a ti Todo el interés Va a ser De ver al pueblo Limpio dentro de ellos ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo? Pues cuando tú dices Quiero ver una ropa limpia Automáticamente No lo llevas ahí Y dices Carguen arena Ve Carguen un poco de piedras ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lavar ropa? Entonces no Hay que traer agua Y cena Hay que traer detergente Y todo por el estilo Porque entiendes Cómo lavarlo Y cuando dice Debe tomar lugar Una iglesia limpia Efesios 5 dijo Dios proveyó aquello Como lavarlo El agua de la palabra Entonces cuando quiere Ver una iglesia de ese límito Hay que llevarlo al agua Hay que llevarlo a la palabra Eso nos va a limpiar Ahora aquí está el punto Que debemos Darnos cuenta ¿Cómo es que produjo Una ira Un odio El mismo que produjo A Cristo Ahora produce a ellos Entonces Entremos un poco A mirar Lo que pasa En el mundo natural Solamente es un hombre Que al fin y al cabo Es un hombre Nada más diciendo Cuál es el problema Pero es un hombre Que tiene la verdad Y la verdad dijo Sacude todo el mundo De las tinieblas La verdad trae molestia No a la gente Pero a los seres sobrenaturales Que habitan en la gente Gente religiosa Gente que tiene El entendimiento errado Gente que ha recibido El entendimiento errado Gente que ha recibido La función errada Para vivir la vida cristiana Porque ellos están viviendo La vida cristiana Ellos están viviendo Una vida que supuestamente Les hace discípulos de Dios Discípulos de Cristo Pero que entienden ellos Que como ya están en la iglesia Como nos faltan de la sinagoga Como tienen un sacerdote Como tienen su sinagoga Y como Y por fuera ellos se cuidan bien De no contaminarse Nunca comen cosas sucias Contaminadas Son santos Viene uno Y le dice Eso es para nada Sirve Eso es completamente Nada Maestros Viste que se enojaron Son plantas que no plantó mi padre Y serán desarraigadas Mostrando Mostrando Que la obra de Dios Es Esa simiente Debe ser desarraigada Si nosotros Si nosotros Nosotros No decidimos Soltarnos De ese tipo de entender Y el profeta dice Y te unes con eso Y no quieres soltarlo No solo será desarraigado Ese entendimiento Porque eso nunca va a estar En las iglesias Sino tú también Porque el profeta dijo Ve Dios destruirá al diablo Y aquellos que se alearon con él Eso es lo que dijo Dios destruirá al diablo Y aquellos que se unieron con él Para descreer la palabra Ahora Muy bien Como puede ser gente que sabía Dice el profeta Mientras la palabra no venía Nunca lo habías visto a ellos enojarse Ve Nunca dice Ellos Ellos eran tan amables Ellos eran tan mundadosos Y trataban bien Oh era impresionante El amable sacerdote Pero cuando Jesús vino ¿Qué pasa? Ahora el sacerdote Perdió el control Cuando Esteban vino ¿Por qué hermano? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Jesús dijo que venía Para deshacer las obras del diablo ¿Qué es lo que sucede? Apocalipsis Apocalipsis 16 Escuchen la cosa Apocalipsis 16 Las siete copas La primera copa es al mundo exterior El mundo visible Derrámala sobre los ríos Miremos un poquito Oye una voz desde el cielo Una voz que decía desde el templo A los siete ángeles Y derramar la copa sobre la tierra Y las siete copas de la ira de Dios Fue el primero Derramó su copa sobre la tierra Y una una úlcera maligna Pestilente Sobre los hombres Que tenían la marca de la bestia Y que adoraban las imágenes El mundo visible Otro ángel derramó su copa en el mar Se convirtió en sangre Tercer ángel derramó su copa en los ríos Y El cuarto ángel Verso 8 Derramó su copa sobre el sol Sobre el mundo visible ¿Cierto? Definitivamente La obra de Dios viene Y te quita las cosas cerradas En tu mundo visible El punto es Ve Que eso les hace creer Que es todo lo que se requiere Pero te das cuenta El proceso de Dios Las copas derramadas Sobre el mundo visible Pero mira desde el verso 10 Mira desde el verso 10 El quinto ángel derramó su copa Sobre el trono de la bestia ¿Te das cuenta? La quinta copa es un ataque Directo al diablo Al trono de la bestia Es un ataque de Dios Y Dios no podía atacar Escucha la cosa Dios no podía atacar al diablo Excepto este día ¿Por qué? Porque el profeta dice Dios Le entregó a él Que opere 6 mil años Mensaje del Edén de Satanás Porque Dios operó Dice su Edén En 6 mil años Vino el diablo Lo arruinó Para mostrarle Que él puede Hacer un Edén Como el de Dios Muy bien Dios también dijo Entonces ten 6 mil años También Y recuerda Que al final De los 6 mil años Que Dios operó Su Edén El diablo atacó Y Dios no podía atacar El trono de la bestia O el reino de Satanás Sino al final De los 6 mil años Por eso cuando Jesús vino allá Vino a pagar el precio Pero empezó a darnos claves ¿Ve? Empezó a darnos claves Para mostrar Lo que molestaría Lo que traería A escena Otra vez El homicida Lo que traería a escena Otra vez La simiente La serpiente Caín Otra vez Queriendo matar a Abel Entonces cuando miramos aquí Dice ha llegado la hora Derrama las copas En el mundo visible ¿Ve? El mundo de la creación Allá afuera Pero luego dice La quinta copa Derrama sobre el trono De la bestia Y su reino Se cubrió de tinieblas Y mordían De dolor sus lenguas Escuche estas cosas El ataque de Dios A la bestia Al diablo Al dragón ¿Qué es lo que hace? Dice la gente Mordía de dolor sus lenguas ¿Qué más dice? Y blasfemaron Contra el Dios del cielo Por sus dolores Por sus úlceras Pero no se arrepintieron De sus obras O sea Les dolía Que el trono de la bestia Sea atacada A la gente ¿Qué tiene que ver La gente Con el trono de la bestia? Por eso el profeta Uno de los mensajes Más tremendos La batalla más grande Jamás es peleada Que jamás es periódico Es aquí Si el profeta Empezó a hablar Dico Ve Cómo es que el mundo Está dividido Entre cielos Y cómo es que Esos cielos Están divididos En siete dimensiones Y cómo es que Las cinco primeras dimensiones Están bajo el dominio De Satanás Y sólo el tercer cielo Está bajo el dominio De Dios Y cómo es que El segundo cielo Es el infierno Y el profeta dijo La misma manera En la que está Constituido el universo Está constituido El ser humano En el ser humano Están los mismos Tres cielos Sólo que en miniatura Es como sacar Un poco de agua del mar Pero es la misma agua Sólo que en cantidad Nada más es la diferencia El mundo del cuerpo Es el primer cielo El mundo del espíritu El segundo Y el mundo del alma Del corazón El tercer cielo Y la batalla aquí Es que el diablo Quiere invadir Quiere atacar Tercer cielo No siempre Pero ahora Tal como Profetizó Pablo Dijo Ve Ese hombre de pecado Dijo Aquel que se levanta Contra todo Lo que se llama Dios Y se sienta En el templo de Dios Para aparecer Dios Buscando invadir Dice ese templo Lo cual es el corazón De un hombre Ahora Cuando tú miras A Jesús En realidad El real ángel Con las copas Cristo Él en su ministerio Terrenal empezó A mostrar Porque todo lo que Él hizo Cuando tú No entiendes El misterio El mensaje Cristo El misterio Del revelado Tú lees Las obras de Jesús Y lo aíslas de ti Pero en ese mensaje De Cristo El misterio del revelado El profeta nos dijo Que todo lo que Cristo hizo Todo lo que Él operó Era para mostrar Lo que la novia Debe operar Él no podía operar De una manera Contundente Y total Porque no era la hora No eran los seis mil años cumplidos No era el tiempo Por eso que le dijo a Pilato ¿Eres rey? Yo he venido para eso Pero este no es mi reino todavía Esta no es mi hora Pero si fuera mi hora Dijo Mis siervos pelearían Mis soldados Pelearían Pero nos damos cuenta Hoy seis mil años han pasado Hoy siete edades han pasado Estamos en ese día Estamos en ese tiempo Entonces cuando tú entiendes eso Miras a Jesús Para ver lo que Él está haciendo Porque tú entiendes Todo lo que Él operó Es para que operes tú Y luego la Biblia Registró El libro de los hechos Por eso dice que este mensaje Viene a llevarnos otra vez Al libro de los hechos Otra vez a esa fe apostólica ¿Por qué? Mostró como es que Lo que él tenía Ahora lo tiene Esteban ¿Qué? La predicación que él tenía ¿Hacia dónde? ¿Cuál era el énfasis? ¿Cuál era el enfoque De su predicación? ¿Cuál era el enfoque? Hermanos Hay que apartarse del pecado Hay que dejar las cosas del mundo Hay que dejar del cigarro La cerveza Hay que dejar de ir A esos deportes allá Y gozarnos con esto Y tantas cosas Jesús no predicaba así Jesús sabía que el problema Que la gente lo puede Puede que no vaya Pero hasta que lo desea ¿De qué vale eso? ¿De qué vale eso? ¿De qué cuenta el enfoque de Jesús? ¿Ve? Que convencerlos a la gente Que el problema está dentro de ellos Miren el enfoque de Esteban La iglesia apostólica ¿Ve? El enfoque de ellos Olvídense El templo no es natural ¿Ve? Ustedes han sido llamados A hacer ese templo ¿Ve? Ustedes han sido llamados A hacer ese templo Y circuncisión natural Que no les ponga contentos Dijo ¿Ve? No, no, no Debe haber una circuncisión Más allá de la natural Más allá de la visible Porque la real circuncisión No lo hace el hombre Dijo La real circuncisión Lo hace Dios Y Dios no va a circuncidar Tu mundo visible Dios va a circuncidar El mundo de tu corazón El mundo de tu oír Entonces dijo Si circunciso de oídos Y de corazón ¿Qué insulto? Los descalificó Como cristianos Los descalificó Como israelitas Porque ellos sabían Sin circuncisión No son dignos Del pacto Que Dios le hizo Para Abraham Sin circuncisión No había pacto Entonces Les molestó Pero era la verdad Entonces si Jesús Vuelve hoy Cuando tú miras a Cristo Tú te das cuenta ¿Cómo es que Jesús Al hablar ¿Ve? Del mundo interior En realidad Ahí no entendías Pero cuando el profeta Viene y dice El mundo interior De la persona ¿Ve? Dijo El mundo de la mente Es la torre de control Del diablo Entonces cuando tú ves A Jesús Ahí en Mateo 15 En realidad Le está vaciando Un poquito de la copa Un poquito de la quinta copa ¿Y te das cuenta Cómo reaccionan? Entonces mira A Esteban también En Hechos 7 El vacía otro poco De la quinta copa Oh, al rondo Rechinaban los dientes Dice Se morían sus lenguas De dolor Y blasfemaron Al Dios del cielo Blasfemaron a Jesús ¿No? Blasfemaron contra Esteban ¿No? Lo mataron Produjo un odio Una ira A Dios Otra vez Se manifestó Caín que estaba escondido Todo aparentemente Un hombre santo Piadoso Pero todo era una máscara Adentro estaba Caín Otra vez ¿Eh? Pero la quinta copa Lo hace manifestarse ¿Te das cuenta? Que el reino de la bestia Ha estado tranquilo Todo Pero cuando la quinta copa Es vaciado Hermano Todo Todo a la luz Y el entendimiento que tienen Ahora escucha Que hay misterios Leamos un poquito Y centrémonos bien Porque en realidad Es lograr Por la palabra Conocer tu mundo tuyo Porque tú eres El gran necesitado De una manera personal ¿Eh? ¿Qué cree que necesitamos? ¿Qué cree que lo que sigue A tomar lugar? ¿Qué cree que debe pasar? ¿Ah? ¿Qué cree que son Las demás cosas A tomar lugar De aquí que sigue? Tienes que ser No puede pasar nada Dentro de ti Si tú no entiendes Lo que necesitas Lo que necesitas Que debe tomar lugar Dentro de ti Las cosas visibles Son solamente Para entender Las invisibles Dios tiene el deseo De operar tu vida Y traer una liberación total Pero no podrás ser libre De aquello que no entiendes Que debe ser libre Pero cuando Son abiertas estas cosas Tú vas a ver Mira, mira, mira Dentro de ti Mira el enfoque de Dios Porque él sabe Donde el diablo operó Tú nunca encuentras Un espíritu Del diablo afuera operando No Demonios y toda esa cosa Pero es Dijo el reino de Satanás Él ha tenido acceso Por causa de haber nacido errado Dijo Tal vez tú no entiendas Dijo Pero el mundo de tu pensamiento El mundo de tu espíritu El mundo de tu mente Dijo el profeta El diablo lo ha hecho Por causa de nacer errados Su torre de control ¿Dijo que es la torre de control o no? La torre de donde Dios domina De donde el diablo domina, ¿no? El trono de la bestia Pero ¿a quién controla? ¿Y a quién domina? Desde tu mente a ti, pues Para que domine al otro Tiene que ser de la mente de él De la mente de él De la mente de él ¿Y cómo es Cuando la gente está dominada Por ese espíritu? ¿Son ateos? No Muy religiosos Pero con su entendimiento El diablo Lea otras palabras Y se ataca Es como que se pone detrás de ti El enemigo viene detrás de ti Y dice Mira, dispáralo allá No, 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 no Dice ¿Ve? No, no, no Esos no son tus enemigos Da vuelta a tu casa Y te hace disparar a tu propia gente ¿Te das cuenta? Cuando la gente empieza a mirar Sí Esta hermana Esta hermana Y esta hermana Y todo el mundo está mal para ellos Cuando debería estar mirando Y atacando Y lanzando los misiles Dentro de él Muy bien Ahora leamos bien Estas cosas Leamos bien Observe esto Verso 10 Apocalipsis 15 16 10 El quinto ángel derramó su copa Sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas Eso significaba que Que el trono de la bestia No estaba en tinieblas entonces Totalmente ¿Ah? ¿Te das cuenta que había una luz? ¿Te das cuenta cuando la quinta copa vino? Era para quitarle la máscara Siempre fue tinieblas Solo que estaba Nada más para simular Había una luz Observa Cuando Jesús vino a ellos Supuestamente tenían una luz Supuestamente tenían la palabra Supuestamente eran sacerdotes Eran gente de luz Pero cuando Jesús vació esa copa Se transformaron ¿Ah? Se les fue la luz Se fue el entendimiento que tenían Los sacerdotes tienen que ser Piadosos Humildes Tranquilos Nunca enojarse Seguro que predicaban Nosotros tenemos que tener amor de Dios Y la paz del Señor Y así está la gente Aparentemente tienen luz Andan los denominacionales Aparentemente tienen luz Y aparentemente son un reino de luz Muestran el bautismo Muestran que son trinitarios Y que la trinidad no existe en la Biblia Y diles que hay un profeta Se les acabó la luz hermano Tú vas a ver como reaccionan Tú vas a ver como que se les acabó la vida Tranquilito y el amor Se les acabó Mira la gente Que solamente por fuera Tienen una vida correcta Traeré más y dile Dile que nada sirve eso Muéstrales que deben tener la palabra en sus corazones Muéstrales que deben tener la palabra en su boca Muéstrales que no solo el predicador Pero cada uno de ellos Deben tener la palabra en ellos Se les acaba la luz Se les acaba la luz Escucha estas cosas Si Jesús viene a tu vida ¿Dónde vas a recibirlo? ¿En qué mundo? ¿Ve? Cuando tú te das cuenta Alguien llega en esa casa Automáticamente Él empieza a establecer De acuerdo a lo que lees Si Él es una persona Que de repente es un cristiano Y entra a esa casa ¿Ve? De pronto Tal vez vas a escuchar una música Una adoración a Dios Vas a encontrar ahí Alguien leyendo la palabra Si alguien visita ahí Vas a encontrar a alguien Hablando la palabra Pero si es uno Que es de afuera Vas a encontrar que él va a salir Y va a buscar un poco de cigarros Un poco de licor Depende la persona que vive en esa casa ¿Tú qué crees? Que Dios va a venir a tu vida Y no va a hacer nada ¿O qué crees que hará? Solamente te dará un deseo De ir a una iglesia Eso hizo hace dos mil años ¿Cómo puedes darte cuenta Que lo tienes a Él Dentro de ti? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Mira cuando Él entró A esa casa De Marta y María Míralo a Él Él es el mismo Que supuestamente Lo tienes tú Entonces Marta dijo Ay que prepáralo una comida Y todo por el estilo Y María dijo Y Él ahí Hablando la palabra Hablando la palabra Tal vez ahí estaba María Voy a pelar la papa Señor Y Él hablando Mira y mira esto ¿Qué te parece el quinto sello? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Las bienaventuranzas Que estuve hablando? Y esto Así tremendo, tremendo Y Él no se detenía Y entonces María Tal vez fue soltando el cuchillo Algo y empezó a sentarse Y Él seguía y seguía Y Marta no dijo Todo tiene su tiempo Yo tengo que ir allá a la cocina Y en esa casa La palabra saliendo Y Marta dijo Señor Ya pues Está mal Que ella te suene la palabra Y todavía le dijo Está mal Mándalo tú Porque tal vez a cada momento María ya ven Espera un momento y seguía María ya ven Y como no le decía caso Señor mándale pues Señor Que venga Eso es lo que le dice Jesús dijo Apanada y turbada Turbada, loca ¿Cómo puede estar la palabra En tu casa Y no le prestas atención? ¿Cómo quieres que la palabra Esté en tu casa Y la palabra esté en silencio? ¿Cómo quieres tener A la palabra sentado Sin decir nada? ¿Cómo quieres tener A la palabra Adentro en tu casa Y la enseñanza no fluye? El entendimiento En esa casa No viene a escena ¿Quieres eso? Eso es locura Dijo Estás loca Apanada y turbada Así es cuando viene a tu casa ¿Eh? ¿Por qué fue ahí? Porque alguien le iba a prestar atención Cuando fue a la casa De Simón y Fariseo Nadie le iba a prestar atención Pero Él sabía Que iba a entrar alguien Que le iba a prestar atención Cuando tú entras Cuando Él viene Al mundo de tu vida Al mundo de tu casa Al mundo Interior tuyo Nos damos cuenta Que es ¿Ve? Dice enciende Trae a la escena Quita la máscara Trae a la escena La realidad Porque Él conoce Quién es cada persona ¿Ve? Lo primero Si a uno le gusta Tratar de aparentar Y esforzarse Por tratar De repente No, yo quiero ser un buen cristiano Y todo Y aparentar Entonces Él viene Cuando soltó esa copa ahí Dice El reino de la bestia Se cubrió de tinieblas A esos que hablaban De amar a Dios Entonces los sacerdotes Te das cuenta Que ahora están diciendo Mátenlo Crucifíquenlo Hay del que pida a Jesús Pidan a Barrabás Pidan a Barrabás Y se volvieron más malvados Que Pilato Pilato los quiere soltar A Jesús Y yo no Queremos matarlo Pero no ha hecho nada malo Igual queremos matarlo Su reino era todo tinieblas Era muerte Pero siempre fueron así Pero Oh hermano Como aparentemente Tenían una luz Pero era mentira Como es que cambiaron De ser gente tan amorosa Tan tranquila Bueno, religiosos Ahora se volvieron Armas asesinas Despiadados Contra la palabra No era No era Era contra la palabra Por eso tú tienes que vigilar Que clase de espíritu Se mueve en ti Cuanto interés Y cuanto harás tú Para que la palabra Se ponga en protagonismo O no harás nada Porque la única luz Verdadera es la palabra Pero más bien La palabra vino Ve La palabra vino allá Y su reino Se vino de tinieblas Maestros se ofendieron No les gustó Rechinaron sus dientes Contra ti Ve Y cuando Y cuando Esteban Empiece a enfatizarles Otra vez En el mundo de su corazón En el mundo interior Otra vez Se enojaron ¿Qué hicieron? Ve Saulo Que supuestamente Fue enseñado A ser un gran discípulo De Cristo Y todo por el estilo Mira ahora Mátelo Pedrelo Y Saulo No se perdonaba Eso Después ya cuando Más adelante Se aposta el Pablo Él decía Yo el abortivo Yo di muerte Y perseguía a la iglesia Y di muerte a Esteban Entonces mira Estas cosas Su reino Dice Si Convirtió en tinieblas Y mordían De dolor Sus lenguas Donde Escucha estas cosas Donde atacó La copa La lengua Donde vino el dolor La lengua Que es hermano Si tu dejas Que el Espíritu Santo Venga a obrar En tu vida Si tu dejas Que el venga A obrar En tu vida O hermano Es un poder Ve Que no va a dar El gusto La lengua Quiere hablar Lo que quiere Pero vamos a decir Si el Espíritu Santo Tu empiezas a hablar Hermano Pero a mi me parece Gracias por tu idea Pero háblame la palabra Hermano Pero yo pienso Gracias por tu pensamiento Pero la palabra Hermano Pero a mi me parece Gracias por tu parecer Pero la palabra Hermano Y si no está dispuesto Hermano Pero total no puedo decir nada Lo que quieras Pero la palabra Hermano Pero también quiero hablar Pero la palabra Oh hermano Parece sencillo Pero la Biblia empieza a hablar Que es Que es el ataque De Dios Que es lo que debe ser destruido Porque las obras El diablo nos ha enseñado A hablar Y si es posible Somos muy Nos gusta hablar mucho Pero para nada Queremos sujetar Nuestra hablar A la palabra Pero te das cuenta La forma de hablar De Esteban Pero mira Antes Cuando no tienen El Espíritu Santo Como habla Pedro Como ora Pedro Pero luego Míralo Cuando tienen El Espíritu Santo Le dicen No hablen De este nombre No hagan esto Juzgar si es justo Obedecerá a hombres Antes que a Dios Les vamos a castigar Aleluya Oh hermano Ellos están sujetos Están atados A la voluntad de Dios Al plan de Dios Vida eterna Que es Es lograr operar Tú en la palabra Porque toda planta Que no plantó mi padre Será desarraigada Y como sabemos Que Dios Ha plantado dentro de nosotros La vida Que está dentro de nosotros El sentir Que está dentro de nosotros El deseo Que está dentro de nosotros La actitud Que está dentro de nosotros Como podemos saber De donde viene Mira tu lenguaje Por eso hermano Nunca podrás fallar Cuando tú decides Como Pablo Pablo Mira Alguien Mira a alguien En el cual El diablo tenía su reino Oh hermano Ellos se molestaban A ellos no les gustaba Pero mira Alguien que fue liberado De ese reino Porque en ese mismo reino Estaba Pablo Hice el mismo lenguaje Ese mismo enseñanza Se llama mi instrucción Pero mira cuando fue liberado Mira Corintios Primera de Corintios Capítulo 2 Primera de Corintios Capítulo 2 O sea ¿En qué consiste hermano El cristianismo? En realidad Toda tu atención Tiene que ser Mirado Hacia el mundo De tu corazón Hacia el mundo De tu pensar Ahora ¿Y cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo detectarlo? Tu lenguaje Cuando estamos hablando De repente De construcción Estamos hablando De repente De todo tipo De trabajo Que hacer es en esta tierra Lo mejor de tus ideas Es bueno Pero cuando se trata De hablar las cosas de Dios Aleja tu pensar Aleja Aleja lo más Que puedas Tus ideas Si logras Entrar y operar En eso Oh hermano Porque Dios Va a atacar eso Aleja lo atacó De una manera Parcial Para mostrar algo Pero aquí será Un ataque total Y todo aquel Que se quede Con un lenguaje ¿Ve? Con un entendimiento De que solamente Afuera Es lo que se requiere Ser cristiano Va a terminar En Malaquías 4 Entonces Miramos aquí Pablo Aquel Que ya pasó Por el efecto Pasó por el Por ese ataque De Jesús A su mundo A su interior Por aquel Que las obras Del diablo Ya han sido desechas Mira su lenguaje De él Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabra De sabiduría O de sabiduría ¿Por qué dice? Porque me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado O sea No es Y Dios mismo Va a permitir Que eso esté en ti Ustedes libres Si quieres Puedes hablar la palabra Si quieres Puedes hablar tu idea Si quieres Puedes incluir Tu pensamiento ¿Ve? Porque no vas a ser obligado Pero dice Si el Espíritu Santo Viene en ti Te da entendimiento ¿Ve? De que te conviene hablar Entonces Pablo dice Me propuse No saber nada Entre vosotros Cuando se trató De Cristo Cuando se trató De la predicación Dice Cuando se trató De hacer tiendas Seguro Seguro que él No sabía muchas cosas Dijo Muy bien ¿Cómo podría hacer Mejor esta tienda? ¿Cómo podría soltarlo Mejor aquí? ¿Cómo podría hacer Mejor esto? Seguro Pero cuando se trataba De la palabra Pero Pablo ¿No te parece Que a Dios También le gustaría esto? ¿Puedes mostrarme En la Biblia En la Biblia que Eso dice? Pero Pablo A mi me parece esto ¿Puedes mostrarme En la Biblia eso? Oh hermano El cristianismo Consiste En que tu entiendas Quede para ti Claro Que en el plan De redención Él lo hace solo No 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 compartirá Su gloria con nadie Eso te incluye a ti Me incluye a mi Y a cualquiera Si yo puedo tener Derecho de Seguro Derecho de predicar Lo que quiero Tal vez lo mejor Que yo pienso Pero recuerda Si no decido Operar de esa manera ¿Ve? Solamente proyectar Lo que la palabra De Dios dice Para este día Dios nunca ungirá eso Nunca vindicará eso Ni al que lo habla Ni al que lo oye Pero si tu decides Como Pablo decidió Por eso que la iglesia De Pablo ¿Te das cuenta? Fue impresionante La obra de Pablo ¿Ve? ¿Por qué? Mira el entendimiento Con el que operaba Y el profeta dijo Pablo es tipo De todo ministro Y de todo creyente Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Entonces Dios Permitió y registró El entendimiento De Pablo Como él operaba Dijo me propuse En otras palabras Él entendió Lo que le convenía Oír a la gente Y lo que le convenía Hablar a él Es importante Por eso el profeta Decía hermano Quisiera hacerle una pregunta Muy bien dijo Si es pregunta escritural Habrá respuesta escritural Si no No Hermano Braja Dígame esto No sé Dijo yo Que te puedo decir No hay Biblia Para responderte eso Tal vez yo pienso Que entiendo Lo que significa Pero por cuanto La palabra no dice No sirve Mi pensamiento Parece sencillo Pero hay una forma Como traer ahí cena El agrado de Dios Josué dijo Si Dios se agrada Será como comer pan Del enemigo Entonces debemos ser un pueblo Que entienda Como ministrar nuestra fe Entonces Pablo dijo Yo me he propuesto No saber nada entre vosotros Sino a Cristo Y ahí te he crucificado ¿Por qué dice? ¿Ve? Y estuve entre vosotros Con debilidad Con mucho temor Y temblor Entonces Ni mi palabra Ni mi predicación Escuche esto Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría O sea Nunca empecé Mira hermano El Señor te ama Dios es bueno Él considera esto Y lo otro No, no, no Ni mi predicación Él dice Vigilen Como fue mi predicación ¿Eh? Escuche estas cosas Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Si no dice Con demostración Del espíritu Y de poder Ah El espíritu Y la palabra Siempre son uno Y Cristo es poder Y sabiduría de Dios Entonces Él Él entendió ¿Por qué hermano? Fue Fue Un tremendo ángel Mensajero ¿Ve? ¿Por qué Tremenda unción? ¿Por qué Dios Lo respaldó tanto? Por el entendimiento Que él tenía Como predicar Pero te das cuenta El entendimiento de hoy La gente Lo primero que piensan Aleluya Para animar la fe Hermanos Quiero darles un testimonio Hermanos A la verdad Que yo estaba enfermo Y vino un hermano Oro por mi Y luego tuve un sueño Que Dios me sanaba Y vi un ángel Que vino a operarme Y luego hermanos Aquí estoy santo Para la gloria del Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen esto? Y la gente Aleluya Piensan que eso va a ayudar Porque la intención es buena La gente lo hace Tal vez como para animar Pablo dice Yo no usé esas cosas Para persuadir Ni mis palabras Ni mi predicación Él fue atado A lo que la palabra decía Ahora Este es un día Que nosotros necesitamos entender Porque hay formas Que puedes agradarte tú Que puede agradarse fulano Sotano Pero nuestra principal preocupación Debe ser ¿Cuál es la forma De agradar a Él? Porque si Él se agrada Aleluya Eso es todo Por eso Pablo Tú lo puedes ver En el mismo Gálatas Él dijo Si yo buscara Agradar a hombres No puede ser Siervo de Cristo Cuando tú traes La palabra del Señor Ningún hombre Va a agradarse Pero si hay gente Si hay almas Si hay un gen de Dios Adentro Ese gen va a despertar A vida Por eso que la palabra Es dirigida al alma Del creyente No es para complacer El gusto Del pensar El gusto Del desear Del entender Humano La palabra del Señor Es para despertar El alma del creyente A fe A vida A realidad Entonces ¿Qué es? Cuando dice Pablo Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría de hombres Sino en el poder de Dios Mira El entendimiento Mira El entendimiento Que Pablo tenía Mira Mira el deseo Que Pablo tenía Él quería ver la gente Que la fe de ellos Esté basada Fundada Edificada Cimentada En el poder de Dios ¿Hay poder más grande Que la palabra? Mira Donde quería ver La fe de la gente Pablo Por eso es importante Tu entendimiento ¿Ve? Es importante Hermano El entendimiento Que tome lugar en ti Porque de esa manera De esa manera Va a ser tus actitudes Tus acciones Porque vas a operar En la palabra Hasta donde te dé la razón Cuando ya No la ves claro Ya un poco Te pones medio No, no, no Ya eso ya no me parece No te parece Pero que dice la palabra El profeta dijo La mente es un maestro tremendo Parece que hay una luz tremenda Pero hasta cierto punto Nunca Te llevará muy cerca de Dios Pero nunca Dios Nunca Por eso que Dios Proveyó algo Que nos lleve de Dios Su espíritu Y tú miras Alguien con el espíritu Santo Cristo Mira el enfoque de él Mira la predicación de él Mira a que él Viene a hacerles Consciente a la gente Él viene a decirles A la gente Donde deben vigilar Donde está el problema Mira donde les enfoca Mira lo que les dice Si él viene a ti Que te dirá Que esperas de él Si tú te encontrarás Cara a cara con él Que te diría Oh verdad te vi en el culto Te vi gozándote No me gustó De verdad Felicitaciones Nunca dejes de congregarte Me gusta verte en el culto Su lenguaje Sus deseos Su énfasis No han cambiado No han cambiado Te das cuenta Oh hermano Como se agradó Dios Tanto de Pablo Como es que pudo usar tanto Como es que fue El perito al arquitecto Pero mire el entendimiento Que era para él No era algo mágico Era un entendimiento De como operar La fe De como operar la palabra De como trabajar Con la fe de la gente La fe de la gente De su fe Depende de su destino eterno El profeta dice Apocalipsis 13 Dice El mundo se maravilló En pos de la bestia Mensaje de Dios De esta edad perversa Pero me digo ¿Por qué se maravilló El mundo en pos de la bestia? Por la predicación Denominacional Ahora tú te das cuenta Vigila ¿En qué está basada La predicación Denominacional? ¿En qué? En trabajar con el sentimiento De la gente Oh hermanos El señor me sacó De muchas cosas Y empieza el predicador Ahora a llorar en el pulpito ¿Cuántos quisieran Que el Espíritu Santo Venga a ustedes? ¿Cuántos quisieran Levantar la mano? ¿Cuántos quisieran Pasar adelante Para orar por ustedes? Porque aquí hay una unción Aquí hay un poder Aquí hay esto Y la gente Que tremendo culto hermano Mira la gente Está llorando ¿Pero qué pasa Después de eso? ¿Queremos Solamente despertar Las emociones de la gente? ¿El sentir de la gente? ¿O queremos Edificar la fe? Pablo El principal objetivo De Pablo era Dijo Yo quiero edificar La fe de la gente Y no la quiero edificar En emociones En palabras bonitas Y persuasivas De humana sabiduría Pero quiero edificarlos En el poder de Cristo Y el profeta dijo El lugar más Seguro Donde edificar La fe de la gente Dijo el profeta Es la palabra de Dios Porque el profeta dijo ¿Qué? De eso depende Tu destino eterno Porque Por fuera Tú puedes hacer muchas cosas Oh hermano Es glorioso el mensaje Es glorioso Porque hermano Branca Nos empezó a hablar Impresionantes cosas Él dijo Tú puedes ser Una persona adivosa Una persona que nunca Tal vez faltó al culto Que ayuda Al huérfano Que cada cosa Que se hace en iglesia Él está Listo para ayudar Pero dice Si el Espíritu Santo Nunca pudo operar En su alma Sigue perdido Sigue perdido Ahora aquí está el punto Entonces Cuando volvemos Apocalipsis 16 Podemos ver Estas cosas Dice El quinto ángel Causa en ellos Causa en ellos Dolor Causa en ellos Heridas Sus lenguas Y todo Su boca Es inflamada Pero dice ¿Hay arrepentimiento? ¿Se arrepintieron Los que Se enojaron con Jesús? No Ahora ¿Qué clase de arrepentimiento? ¿Qué clase de blasfemia? ¿Qué clase de obras? Es la que Estaban operando ¿Qué clase De acciones Es la que Dios Va a destruir? Escucha estas cosas Nada hay aquí Que no haya empezado En Génesis Si es tiempo de cosecha No vas a cosechar Lo que no hayas sembrado No puede llegar aquí Al final Lo que no haya sido Empezado en Génesis Cuando nosotros volvemos Allá a Génesis Al capítulo 3 Donde tomó lugar La caída Donde empezó Todas las cosas Que existen Y están en este mundo Mira a los hijos de Dios La condición En la que estaban Mira lo que tomó lugar Después de que ellos Están operando Y afuera De la palabra del Señor Fuera de la Fe correcta Fuera del compañerismo divino Entonces La Biblia dice Que El verso 6 Vio la mujer Que el árbol era bueno Para comer Y que era agradable Los ojos Y codiciable Para alcanzar La sabiduría Tomó de su fruto Y comió Y dio también A su marido Y comió así como ella Muy bien Ahí tomó lugar La caída Verso 7 Una vez que la caída Tomó lugar Mira Mira Lo que el Espíritu Santo Dice Que es lo que siguió Cuál es el resultado De la caída Cuál es el resultado De la gente Que ya han salido Fuera del alcance De Dios Fuera del reino De Dios Fuera del programa De Dios Que es lo primero Que toma lugar Entonces dijo Que el viene A deshacer Las obras del diablo ¿Cuáles eran? Las que tomaron lugar El diablo Les trajo Caeron Ahora si empezó A edificar Su reino En ellos Cuando ellos Han caído El verso 7 Mira Entonces dice Entonces Fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces Cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales ¿Qué es lo que tomó lugar? Entienden Que están desnudos Entienden Que tienen necesidad De vestirse ¿Pero qué? Su alma Su cuerpo Ellos piensan Si no se preocupen Aquí tienen el entendimiento Pueden cubrirse Y el profeta dice ¿Qué es? Esa cubierta Es religión Es una fe Es una vida Llamada cristiana Eso es lo primero Que tomó lugar Una religión Una religión Hecha En el entendimiento humano El entendimiento De gente caída El entendimiento De gente sin Dios El entendimiento De gente Nacida De la manera errada Tú dices Adán y Eva Ellos no nacieron De la manera errada De ahí en adelante Cada persona Opera Bajo esa misma regla Mira el resultado Mira el resultado Después de la caída Mira lo que tomó lugar Mira la obra del diablo Ellos nunca estuvieron Interesados En hacer ese tipo De vestimentes Ese tipo de religión Nunca Cuando estaban con Dios Nunca querían Una iglesia a su gusto Nunca querían algo Que les complazca Nunca querían algo Solamente que les cubra Por fuera Ellos nunca querían Una religión Solamente que les cubra Por fuera Mientras estaban con Dios Su principal Preocupación era Estar cubiertos En su alma Pero cuando cayeron Ahora cambió el interés Solamente querían Por fuera estar limpios Por fuera estar cubiertos Por fuera estar correctos Cuando Cristo vino Solamente tienen Esa misma vestimenta Las mismas hojas de higuera La misma Y esas son las obras Que empezaron en el Edén Que continuarán Hasta el final Una religión falsa Una religión sustituta Unas hojas de higuera Pero cual es el resultado De tener una religión falsa Cuando se encontraban Con esa religión De gente limpia Lavando los platos Los jarros Cuando se encontraban Con Dios No podían tener El buen encuentro Y cuando ellos Operaron en estas hojas de higuera La Biblia dice En el verso 8 Oyeron la voz de Jehová Que se paseaba en el huerto El mismo Cristo El mismo Jehová La misma persona La misma Y la misma en este día Dios desciende en Génesis Cuando sus hijos Cuando desciende Cuando sus hijos Están con vestimenta herrada Cuando el diablo Ha empezado a operar En su pensamiento de ellos Para que hagan una religión Las obras del diablo Son convencerte Que hagas tú Que tengas una religión A tu gusto Pero cuando tú eres creyente Buscarás algo Que te conviene A tu alma Algo que realmente Te ayuda a tu fe Algo que realmente Tenga Dios Respeto de ello Y diga Si señor Yo reconozco Esa es mi palabra Que yo envié Algo Que al terminar Tu jornada en la tierra Tú puedas ser bienvenido Por Dios Aleluya Entonces Cuando la Biblia dice Oyeron la voz de Jehová Que se paseaba en el huerto Al aire del día El hombre y su mujer ¿Qué hicieron? Se escondieron Se escondieron En la presencia de Jehová Entre los árboles del huerto ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Que esa religión que tenía Supuestamente debería acercarte A Dios ¿No es Dios la palabra? Supuestamente Si tú eres cristiano Estás en la iglesia Y ya tienes a Cristo ¿No deberías estar En unidad con Jehová? ¿No es Jehová la palabra? ¿No deberías tú Y el mensaje ser uno? ¿Pero te das cuenta Cuando tenemos La vestimenta falsa? No es que no está Jehová Ahí está Pero prefiero esconderme Entre árboles No fulano es mi pastor Árboles son personas No es que mi iglesia No cree eso No es que mi pastor Esto ¿Y por qué no toman? No es que Es que los ancianos Dicen esto Es que esta es la tradición De los ancianos Escondiéndose detrás De religiones Detrás de líderes Detrás de predicadores En vez de ir Dios había descendido Lo mismo hoy Lo mismo en dos mil años atrás Pero querían El compañero ¿Te das cuenta? Antes dice el profeta Que tome lugar la caída Cada vez que Dios descendía Ellos salían a encontrarlo a Dios Entonces tú tienes que preguntar ¿Tienes hambre? ¿Tienes deseo? ¿Tienes anhelo De cada día Tú y la palabra Tener una relación personal? Recuerda Que si todavía están las hojas de higuera No puedes desearlo eso ¿Te das cuenta? Pero por cuanto eran hijos Por cuanto eran hijos de Dios Por cuanto tenían un gen palabra Entonces Dios se quedó ahí Se quedó ahí Y empezó a llamar Adán Y Adán se iba por otro lado Dios se iba a Adán Y Adán se iba por el otro lado ¿Te das cuenta? ¿Qué hacía? Que ellos se alejen Del compañerismo con Dios ¿Ah? ¿Qué hacía? Pero dice ellos Hicieron hojas de higuera Pensando Que eso les cubre Que eso les hace estar honestos Que eso les hace estar correctos ¿Te das cuenta? Cuando estamos bajo Bajo lo errado ¿Cómo es que nosotros queremos Una iglesia? ¿Cómo nos parece? Y nos sentimos bien Recuerda Que no es Y nosotros nos sentimos bien Es si Dios Se siente bien con nosotros ¿Cómo andarán juntos Si no están de acuerdo? Es si Dios Se siente bien contigo Por eso que Al reunirnos hermano Es para investigar Por la palabra ¿Ve? Porque Dios Dios no es algo Simplemente un pensamiento Dios es algo real Más real que lo que somos nosotros ¿Eh? Y no le podemos poner condiciones a Él Tú me aceptas Señor Y decir que yo soy tu hijo Aquí yo me hice Lo mejor de la vestimenta Y cuánto tiempo contentísimos Aleluya Somos los hijos de Dios Y cada día hacían su culto ¿Tú qué crees? ¿Que se olvidaron de la palabra? No Es como alguien que de repente Sale de un laboratorio o algo Pero Él saldrá de ahí Y no estará ahí Pero no No pierde su conocimiento Ellos seguían hablando Y predicando Pero un sentir raro Tomó lugar en ellos Un entendimiento raro Que ahora para estar bien con Dios Necesitaban una vestimenta afuera Pero antes dice que cayeron Dice Ellos vieron que están desnudos En otras palabras Se dieron cuenta que están mal Y mucha gente También se ha dado cuenta de lo mismo Si yo sé que estoy mal ¿Por qué? Nunca voy a la iglesia No tengo un pastor No voy a los cultos Me he visto mal No te preocupes Vamos a la tienda Compra tu buena vestimenta Mira acá hay una iglesia Mira acá hay un pastor Cuando la gente va Aleluya Yo tengo un pastor ¿Eres cristiano? No si Fulano es mi pastor Mi tabernáculo se llama Fulano de tal Y mira Yo me he visto bien No faltan los cultos Así estaban en los días de Jesús Entonces ¿Cuál era el entendimiento? No hay que contaminarse Tienes que cuidar El templo del Espíritu Santo No vayas a comer cualquier cosa sucia Y todo por el estilo El pensamiento era que las cosas de afuera Les contaminan ¿Cuál es el pensamiento hoy? Escuchen las predicaciones Y así has denominacionales del mensaje Escúchalo ¿De qué le van a admitir al pueblo? Tienes que cuidarte en las escuelas En los colegios La universidad El mundo está corrupto La televisión está corrupta Las naciones están corruptas Afuera Pero si Jesús viene ¿Qué les dijo? Tienen razón El corrupto Herodes El corrupto Pilato El corrupto de Ia Jesús no les predicó así Jesús les dijo Adentro está la corrupción ¡Aleluya! Miren el énfasis de Jesús El énfasis De Jesús Diferente al énfasis de hoy Por eso le digo Oh hermano Tenemos Pablo dijo Tenemos libertad El profeta Tenemos libertad Podemos predicar lo que querramos ¿Eh? Podemos predicar lo que querramos Pero es importante Mirar Que clase de espíritu Nos hace operar la palabra Porque ellos también Están operando la misma palabra Somos discípulos de Moisés Y aquí están operando La misma Biblia Y el mismo mensaje Del hermano Branca Pero mira ¿A dónde dirigía? ¿A dónde dirigía? El hermano Branca ¿A dónde dirigía? El énfasis Bueno Miremos algunas pequeñas cosas Nada más Eh A unas pequeñas cosas Dice Por ejemplo El profeta En el mensaje Hay una Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa 31 de julio del 63 Escucha esto Este es el Alguien con el Espíritu Santo Definitivamente Como el hermano Branca Predicando La palabra en este día Parapos 148 dice Uno nace en el reino de Dios ¿Cómo? Dice Por el Espíritu Santo Dice Ese es el testigo de Dios Él da testimonio De la palabra de Dios De que hemos pasado De muerte a vida Porque estamos En el reino de Dios Ese es Dios Dios Necesitaba un líder Para la iglesia Hasta ahí cualquiera entiende Si, si, si Necesitamos un líder Acá está el Papa O acá está el presbítero O acá está el Pastor En el mensaje Entonces Dios necesitaba Un líder Para la iglesia Y él no educó Un obispo Tampoco envió Un sumo sacerdote Ni un Papa Ni nadie más Pero envió Al Espíritu Santo Un hombre muere Y también muere En sus sistemas Lo que Jesús dijo Toda planta que no plantó Mi Padre Será desarregada No va a permanecer Y todo lo demás Pero el Espíritu Santo Él Es el mismo Dios Eterno Y él no puede morir Él les dio un líder eterno Es el Espíritu Santo Ellos Necesitaban Algo que los guiara Oh hermano En el mundo natural En el mundo En el mundo de irte De milagro A Guayaquil A Quito A Guaquillas A Tumbes A Chiclay A Trujillo A Lima Lo que sea Argentina Ve Necesitamos Dos aviones Necesitan el radar Y la brújula Lo que sea Ve los demás autopistas Y flechas Y señales Pero en el mundo De la palabra Necesitamos Un líder Y el profeta Dios nunca educó Un hombre para eso Él envió El Espíritu Santo Necesitamos En el mundo Del cristianismo Alguien que lidere Nuestra vida Alguien que lidere Nuestro camino El Espíritu Santo Entonces dice Dios no colocó Ningún humano Que nos guiara Dice El Espíritu Santo Es la manera provista De Dios Para su iglesia Y el Espíritu Santo Es Dios Y Dios Es la palabra El Espíritu Santo Es Esta palabra Vindicada En su plenitud El Espíritu Santo Es Lo que trae Esta palabra Prometida A vida Usted dice Yo he tenido Una sensación Y si eso No vindica Esta palabra Olvídese De esa sensación Bueno Yo he hecho Esto aquello Lo otro Y de esta manera A mi no me importa Lo que usted haya hecho Si el Espíritu Que esté en usted Si el Espíritu Santo Está en usted Usted Dice Esta palabra Se vindicará A través de usted Si el Espíritu Santo Está en usted Esta palabra Se vindicará A través de usted O sea Mire el énfasis De hermano Branca Diciendo Necesitamos un líder Y Dios nos dio El Espíritu Santo Todo el mundo Dice amén Porque Lo conoces Esas verdades Pero luego dijo Si el Espíritu Santo Está en ti La palabra Está en ti Porque el Espíritu Santo Es Dios Y el Espíritu Santo Es la palabra Mire el énfasis De él Le damos Otro poquito más Aleluya Dice Dice En el mismo mensaje Una manera provista Por Dios Para cualquier cosa Para el 98 Su palabra Siempre es la verdad Siempre Siempre es la verdad Dice Sus hijos Creyentes Creen Y claman Hasta que su palabra Es vindicada Y su palabra Siempre es su voluntad Si ustedes quieren saber Cuál es la voluntad De Dios Búsquenla en la Biblia Ella es la palabra De Dios Cualquier cosa Contrario a ella Es pervertido Y no entren En esa condición Híbrida Lo que Dios dijo Esa es la verdad Muy bien Nos damos cuenta Cómo es que El énfasis del profeta A dónde No en la iglesia Ni siquiera el tabernáculo Obranjan Está correcto Es la palabra Mira el énfasis De Cristo Lleva la gente La palabra Mira el énfasis De Esteban De todos ellos Dijo El Espíritu Santo Debería estar en ustedes Circuncidando Sus corazones Ahora Cuando nosotros Miramos estas cosas Nos damos cuenta Escucha esto Que cuando vino Hibrida la fe Hibrida la fe Y cuando la hibridación Viene La muerte Entra Cuando tú Hibridas algo De ahí para adelante Ya no puede Tener vida De ahí para adelante No puede avanzar Entonces eso es lo que El profeta dice Leamos un poquito más Ya usted lee más Pero es el mensaje Cristo El misterio Revelado Para 140 Fíjense Dios ha tenido Un triple propósito En este misterio Secreto Dios en su gran Misterio secreto Que él tenía Desde antes Que el mundo empezara Él tiene un triple Propósito en ello Y ahora Sobre lo que queremos Hablar en esta mañana Dice ¿Cuál es el triple Propósito? Ve Y él nos lo mostrará Dice Ahora Si él tenía Este triple propósito Nosotros queremos Darnos cuenta Cuál es este triple Propósito Entonces La primera cosa Que Dios mismo Quería Él quería revelarse A la gente Él no podía hacerlo Como el gran Jehová Dios Quien cubría Todo el espacio Y tiempo Y eternidad Él no podía Es muy grande Para que alguna vez Revelara individuos Porque sería muy misterioso ¿Cómo pudiera ese gran ser Que nunca empezó? Y después que ustedes Dice Pasarán más allá Del ciclo De cientos De billones Y trillones Y trillones De años luz Y hasta lo infinito A la eternidad Y hay una gran criatura Que era todo eso Y todavía es No había forma De entender eso Dice Pero lo que él quería hacer Él amó Ser padre Él amó la paternidad Pues él Era un padre Y de la Entonces Y la única manera Que él podía expresarlo Era llegando a ser Un hijo del hombre Esa es la razón Que Jesús Continuaba diciendo Hijo del hombre Hijo del hombre Que él era el hijo del hombre Ellos no sabían De lo que él estaba hablando Cuando él decía Que era el hijo del hombre Muchos de ellos no sabían Pero dice Pero lo entienden ahora Ven Él mismo quería expresarse Sus tres grandes propósitos Fue el mismo expresarse El mismo identificarse Con los seres humanos Para así revelarse en Cristo En segundo lugar Esa era la primera Y lo hizo en Cristo En segundo lugar Era tener la preeminencia En su cuerpo de creyentes El cual es su novia Para que él pudiera vivir En individuos Ahora escucha estas cosas Vemos que el primer plan El propósito de Dios Se cumplió Todo lo que era Cristo Obediente Sujeto a la palabra Pero dice Lo siguiente que Dios quiere Tener la preeminencia En su pueblo Y te das cuenta Que cuando se manifestó Él En Moisés Fue obediente Hasta cierto punto David fue obediente Hasta cierto punto Cada uno de ellos Sansón Lo demás Pero cuando vino Cristo Él manifestó Una obediencia total Una sujeción total A la palabra Entonces el plan de Dios Es lograr Una obediencia Una sujeción total A la palabra Ese es su plan de él Ese es su plan de él Que él tenga la preeminencia Que él tenga completamente La preeminencia En su pueblo Pero te das cuenta Que cuando él vino a Adán Desde Génesis En Adán Ya no tenía preeminencia La palabra En Adán tenía preeminencia Sus programas Sus hojas de higuera Cuando llegamos nosotros aquí Al final dice Que el ataque de Dios Porque Dios va a atacar Dice para liberar su gente Cuando Jesús vino aquí Dijo Hay un hombre fuerte Y en paz está todo su reino Hablando del diablo Dijo Pero vendrá otro más fuerte A atacarlo Vendrá otro más fuerte A vencerlo Para poder saquear Lo que ese hombre fuerte tiene ¿Qué era eso? La quinta copa Un ataque al trono de la bestia Destruir las obras del diablo Para poder traer libertad A sus hijos Entonces ¿Qué es la obra Que él tiene que hacer En este día? ¿Cuál es el logro Que él tiene que lograr En el día en el que vivimos? Dice La preeminencia Absoluta de él En otras palabras Que el programa de él Cuente para ti Que la palabra de él El programa de él El pensar de él Todo eso sea importante para ti Sea tu Sea lo máximo para ti Sea Preeminencia La palabra de Dios en ti Entonces ¿De qué manera Lo iba a lograr? Dice Mira el propósito Mira el programa de él Entonces dice El párrafo 145 Él podía Él Él podía hacer eso En Adán y Eva Pero el pecado Lo separó Cuando tuvo la preeminencia Antes que el pecado entre Él tenía la preeminencia Y cuando Dios tenía La preeminencia ¿Había programas humanos? ¿Había hojas de higuera? Por eso dice Mira Dice Dios tenía un tiempo La preeminencia En Adán y Eva Y ahí dice Había comunión con Dios Había compañerismo ¿Ve? No había No había hojas de higuera No había vestimenta errada Ellos Su prioridad de ellos No era vestirse En el mundo visible Su prioridad de ellos Era su conexión Con Dios Pero cuando vino la caída Ahora su prioridad Es solamente el mundo visible Cuando todavía Dios no tiene la preeminencia Nos volvemos creyentes Que solamente estamos preocupados ¿Ve? Que la gente esté bien En el lado natural Pero no tienes ningún interés Que es lo que pasa En sus corazones No te preocupa Que su fe esté correcta Pero cuando Dios Tuvo la preeminencia En Pablo ¿Te das cuenta? Entonces Pablo Estuvo interesado En la fe de la gente No solamente En la apariencia de la gente No solamente Si la gente está en la iglesia Pablo estuvo interesado En la fe de la gente Pero ¿Te das cuenta Los sacerdotes? Los sacerdotes Solo estaban interesados En las tradiciones Que ellos daban En las ordenanzas Que ellos daban Plantas que no plantó El padre Aleluya Buscando establecer Su propio programa Buscando establecer Su propio pensamiento Pero el propósito de Dios Es que la preeminencia de él El pensamiento de él Tiene que ser para ti Tu prioridad ¿De qué manera? Tiene que haber un ataque Directo Tiene que ser claro Para ti Que tu entendimiento Puede ser bueno Puede ser mejor Pero no funciona No opera No lo debe mezclar Con la palabra Tienes que entender Lo que Pablo entendió Este es el día Donde nos conviene Poner en escena La palabra Para que la palabra Traiga libertad Para que la palabra Traiga realmente La jefatura de Cristo En la gente Porque el propósito De él No es que el pastor Tenga la preeminencia Es que la iglesia Sea lo más importante Para el creyente Pero que sea la palabra Y cuando eso Va tomando lugar Tú encontrarás creyentes Que no están luchando Por hombres No están luchando Por su iglesia Dirán Oye Yo sé que tu predicador Está mal Seguro Porque todo hombre Mentiroso Pero deja que no tenga La preeminencia La palabra ¿Cómo? Tu pastor Estará mal El mío está correcto Y defenderás hombres Porque así era Defendían a Caifás Defendían a Anás Entonces ¿Quién? ¿No vas a defender? ¿Para qué voy a defender? Yo defiendo la palabra Ahí punto Yo sé que todos Estamos mal Yo sé que aunque Dijo Mientras estemos En este cuerpo No hay nada Que esté bien ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que Pedro Ni siquiera Ni siquiera Defendiendo su propio cuerpo Pablo Ni siquiera Defendiéndose a ellos Míralo a Cristo Lo mismo Diciendo Perdón a los padres Él podía solamente Un solo movimiento Y todo ese mundo Era destruido Pero que Dice el propósito Dios era Alguien obediente Al plan de él Alguien que pueda Vivir y Y morir por la causa De la fe de la gente Eso era Cristo Ese era Pedro Ese era Pablo Ese eran todos ellos Entonces Dios Se propone Completar esa obra Entonces plantas Que plantó el padre A ellos no se molestarán Cuando se les empatice En el mundo invisible Cuando se les empatice En la palabra Pero dice Los demás Los molestó ¿Por qué? Porque eran plantas Que no plantó el padre Su único interés Era si lavaban los jarros Si lavaban los vasos Lo mismo aquí Ahí eran vasos y jarros Aquí es ¿Cuál es la tradición? Sí, sí, sí Están bien vestidos No tienen tacos altos Las hermanas Los hombres no tienen aretitos Están cortados el cabello Sí, todos tienen corbata Allá, muy bien Aleluya Qué iglesia que tengo Oh, es una iglesia Completamente en orden ¿Ve? Pero tú hablas con ellos La gente está vacía Si tú hablabas Con la iglesia En los días de Jesús Con esa iglesia De Patricio de los Seos Tú le decías Oye, ¿me podías hablar Un poquito de lo que dijo Daniel? ¿Eh? Ellos no tenían la palabra de ellos Pero sí sabían muy bien Las doctrinas de los ancianos Sí sabían muy bien Las tradiciones de ellos Aleluya Entonces, ¿qué es, hermano? Cuando estamos atrapados En una simia enterrada La palabra no es prioridad No nos quita el sueño Más bien Te considera raro Que ya debería estar contento Si ya escuchó La prédica del domingo Y otra vez Mensaje tras mensaje ¿Te das cuenta Que Adán no tiene ningún interés De buscar una relación con Dios? Ha hecho sus propias hojas Dicera Dice Se hicieron ellos Delantales Eso parece una simple historia Pero es un misterio Que empezó allá Después que cayó El diablo les dio a ellos Su entendimiento Les dio a ellos su unción Y cuando recibieron la unción De él Empezaron a hacer su propia religión Trabajaron para identificar Su propia fe Pero la obra La obra religiosa Que ellos hicieron No les conectaba con Dios Más bien les alejaba Esos sacerdotes Esos sacerdotes supuestamente Tenían la palabra Y les predicaban La palabra de Dios Y supuestamente Les enseñaban A vivir en santidad Pero la vida Que ellos vivían No les unía con Cristo Les alejaba Lo mismo aquí Por eso vino Hermano Braga Dice ¿Cuál es El énfasis de él? ¿Cuál es El énfasis que Donde él enfocó? Dice Que Dios quiere volver A tener la preeminencia ¿De qué manera? Dice Cuando tenía sobre Adán Y Eva Antes que cayera Antes que cayera ¿Te das cuenta Que no había No había No había hojas de higuera? Antes que cayera No estaba Oye estoy desnudo ¿Te das cuenta? ¿Por qué hermano? Porque si hay un cambio Dentro de tu corazón El profeta dice Ve Si pones el corazón Ve La simiente La vida Del trigo Lo pones en el cadillo Ve Lo colocas ahí Por más que por fuera Aparece cadillo Si adentro lo colocaste La vida De ahí va a salir un trigo Entonces dijo Si colocas la vida Y toda la naturaleza De la oveja Lo colocas dentro de un cerdo Va a aparecer un cerdo raro Que no le gustan las cosas sucias ¿Por qué? Si yo tuviera El espíritu de Beethoven Me verían a mí Componiendo música Y todo por el estilo Si tuviera el espíritu De Miguel Ángel Empezaría a hacer Atallar obras maestras ¿Qué es? Podemos decir Que tenemos la vida de Cristo Pero mira Mira el entendimiento Que Cristo tiene Mira el énfasis Mira el énfasis De su predicación Mira lo que él entiende Cuando Si el espíritu de Cristo Viene a ti ¿Eh? ¿Tú qué crees? ¿Te vas a mirar al espejo? Sí Soy un buen cristiano Me veo bien No El rápido te va a hacer mirar Dentro de ti El rápido te va a decir ¿Hasta cuándo vas a caminar así? Pierdes tu tiempo Él te va a convencer De un cambio No solamente en el mundo visible Sino en tu mundo invisible Aleluya Él lo ha cambiado Ahora piense esas cosas Entonces el profeta dice Eh El párrafo Eh Ciento cuarenta y seis Cuando yo pienso en ello Dice Yo veo A las denominaciones Pasar De la escena Salen fuera Y todos los demás Yo los veo desvanecerse Religiones hechas por hombres Los veo desvanecerse ¿Ven? Cuando yo veo el gran propósito de Dios El mismo revelándose Y teniendo primero Primero que revelarse El mismo en Cristo La plenitud de la deidad corporalmente Y luego traer Dice esa plenitud De la deidad corporalmente Dentro de un pueblo En el cual Él puede tener la preeminencia La supervisión El liderazgo De esa vida Como dijimos No puede tomar lugar Cosas en ti Que tú No lo desees Y no puedes desear Cosas si no entiendes Que lo necesitas Por eso es un día Donde debes entender Cómo lees la palabra Cómo hablas de ella ¿Cuál es tu propósito Al hablarlo? ¿Ve? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu propósito Con la palabra? ¿Para qué crees Que la has recibido? ¿Qué crees que debe pasar Entre tú y la palabra? ¿No te preocupa eso? Casi no hay posibilidades Entonces Porque dice El misterio triple Que Dios tenía escondido Era Que todo lo que Tomó lugar en Cristo La plenitud de la deidad La plenitud de la palabra Ahora llega a tomar Esa plenitud En un pueblo En un pueblo Donde él tenga la permanencia La supervisión Y el liderazgo Entonces Dice Ustedes saben Yo prediqué Hace unos días Pablo un prisionero De Jesucristo Cuando Dios logra Dice que usted Sea su prisionero Entonces Usted no puede hacer nada Sino lo que el Espíritu Le dice que haga Pablo con toda su Intelectualidad Él fue enseñado Por Gamaliel Para algún día Llegar a ser Un gran sacerdote O rabí Él tenía ambiciones Elevadas Él era intelectualmente Un gran hombre Una gran autoridad Un hombre de la nación Pero él tuvo que sacrificar Todo Para llegar a ser Parte de la palabra Para expresar A Jesucristo Él sabía Lo que era decir Él tenía La intención De ir a algún lugar Algunos hermanos Lo habían llamado Pero le fue prohibido Por el Espíritu Hacer su voluntad La gente Aun espiritualmente A medias Pudiera captar eso A él le fue prohibido Hacer su propia voluntad Él únicamente Podía hacer Lo que Dios le decía El Espíritu Me prohibió Dijo Él era un prisionero De Cristo Y el profeta Dice un día Vino una divina Una muchachita Que si estos son hombres Que anuncian el Evangelio Oh dice Le molestaba Quería sacar ese demonio Fuera Pero no lo podía hacer Hasta que Dios le diga Sácalo Hermano La vida cristiana Es gloriosa La vida cristiana Es otra esfera Es otro mundo Diferente Al mundo religioso Al mundo de la tradición La vida cristiana Es un creyente Caminando Alineando Su obediencia Su atención Hacia la palabra de Dios Es la palabra de Dios Teniendo importancia Para ti Es la palabra de Dios Teniendo soberanía En ti La vida cristiana Dice es gloriosa ¿Por qué Pablo fue tan poderoso? Es un precio Que tenía que pagar ¿Qué es? Sujetar su voluntad Él entendía Dios tiene un plan para él Dios tiene un plan para ti Y es muy glorioso El plan de él No es malo Pero mientras estamos Fuera del plan Y la voluntad de Dios Nosotros pensamos Que necesitamos Nuestro propio programa Adán pensó Necesito mi soja de higuera Los sacerdotes pensaron Necesitamos tradiciones Aparte de la palabra Está bien la palabra Pero también necesitamos esto ¿Eh? Lo mismo aquí Pero si tú vigilas bien ¿Cómo puedes tener a Dios Sin resultados? ¿Cómo puedes Tener a Dios Sin resultados? Entonces Leamos un poquito Un poquito aquí El párrafo 129 dice Jesús es el tema principal De la Biblia Él estaba en los profetas Estaba en los salmos Estaba en la historia De la Biblia La Biblia es un libro Profético Es un libro Es un libro histórico También dice Pero es un libro De amor Es el libro de cantos Es el libro de la vida Ahí dentro usted encuentra A Cristo Él estaba en los profetas Estaba en los salmos Estaba en la historia Él también está en la Biblia Y las cosas que han de venir Así que Él es lo de antes Y hasta Lo de después ¿Qué es lo que hace Entonces él? Él es el mismo Ayer hoy por los siglos Y si ustedes Si ya están algo ahí Que no lo hace a él El mismo ayer Por los siglos Hermano ¿Ve? ¿Dónde lo va a llevar a usted? Usted tiene un cuadro horrible ahí Pues él era la historia ¿Ve? Él es el profeta Él es los salmos Él es todo Y usted no puede hacerlo a él Dice Él es la cosa Principal Él era los profetas Él estaba en ellos Él estaba en los salmos Él estaba en la historia Y él es las cosas por venir El mismo ayer hoy por los siglos Hebreos 13, 8 Y si ustedes están anotando Entonces dice Él debería ser El principal Si eso es lo que es Y nosotros lo creemos ¿No es así? Entonces Si eso es así Él debería ser el tema principal De nuestro hablar Él debería ser el tema principal De nuestro pensar Él debería ser el tema principal De nuestro cantar Él debería ser el tema principal De nuestro caminar Él debería ser el tema principal De nuestra vida Si él es el tema principal De la Biblia Y la Biblia está en nosotros Entonces él debería ser El tema principal De todo lo que nosotros hacemos decimos o pensamos debería ser Cristo ahora es glorioso hermano las promesas de Dios son gloriosas pero miremos las advertencias Jesús diciendo toda planta que no por la toma mi padre será desarraigada entonces ¿por qué? ¿te das cuenta que hicieron que hicieron como tema principal las tradiciones? en vez de ser soldados de la palabra en vez de defender la palabra mira lo que defendían muy bien entonces miremos aquí ¿cómo tú podrías ser alguien que defiende la palabra? ¿cómo podrías ser alguien que supuestamente es cristiano? ¿ve? porque aquello que lo que es se te enseña a luchar cuando usted dice mira, mira ve naces en un lugar se te dice tú eres de este lugar ve de repente tú eres guayaquileño y al otro le dice tú eres de Quito ve y le enseñan que entre ellos ve al de Guayaquil le dice que me acuerdo de Guayaquil al de Quito le dice que mejor es el de Quito y tanta cosa y por ahí empieza cada uno a identificarse entonces y así es si es un país empiezan a luchar por su país ¿ah? entonces cuando te das cuenta esta gente por quien luchaba cuando miraban al sacerdote que se le levantaba la voz lo golpeaban a Pablo lo golpeaban a Jesús porque para ellos se les enseñó se les enseñó que las tradiciones la doctrina de los ancianos la vida piadosa que vivían como que eso para ellos era algo más importante que la palabra y encontramos la misma plaga en este día encontramos gente que si tú hablas mal de ellos saldrán como leones feroces ¿cómo te has atrevido a decir esto de mí? defensores de sí mismos o de su iglesia y Dios va a permitir Dios va a permitir que diga esos de milagros son los peores que hay en la tierra son los más anticristos de esa cosa para ver que dices pero si tú eres escritural tú dices es verdad los peores porque lo peor llamó Dios no hay problema pero si no entiendes tú te vas a decir ¿cómo que lo peor? a ver muéstrame tu iglesia es lo peor y empieza esas cosas ahora pero si nosotros decimos que somos reales cristianos estaremos luchando por la palabra ¿de qué manera? ¿cómo muestra que tú estás realmente siendo un soldado de la palabra? Jesús dijo cuando llegue la hora de mi reino mis soldados pelearán por mí gente que peleará por la palabra mucha gente pelea por iglesias por sus pastores o por sí mismos pero mira cuánta gente pelea por la palabra ¿te das cuenta que gente que se hace llamar cristiano y luego ensucian el mensaje y nadie le dice nada? gente transgrede en la palabra meten el mundo a la iglesia tantas cosas erradas y nadie se atreve a luchar y a defender la palabra ¿quién está siendo atacado? cuando la gente vive una vida errada una vida mediocre una vida tibia ¿quién es atacado? la palabra está siendo atacada en este día como fue atacada en los días de Jesús allá Jesús no tenía quien lo defienda pero dijo que al final tendría al final tendría si es un predicador él tiene que estar dispuesto a defender la palabra del Señor él tiene que estar dispuesto a exigir respeto a la palabra fidelidad a la palabra nadie te obligó a ti a aceptar la fe en la vida cristiana nadie me obligó a mí pero seamos serios en esto seamos sinceros ¿ves? no verás que la gente lo transgrede lo pisotea e insulta la palabra de Dios con sus hechos y por ahí bueno de todo modo además consintiendo está bien hermanito va a orar por ti ¿qué orar por ti? ¿ah? entonces el encendía ya que normal normal puedes hermano la palabra está siendo atacada dijo el profeta la gente dice con sus labios Jesús dijo con sus labios me honran su corazón está lejos de mí en vano me honran entonces ¿qué es? debe ser celoso ¿a quién debes atacar? a esos espíritus que vienen a proponerte no ser un buen cristiano como cristiano ser alguien que no tiene logro ser alguien que no avanza en su fe tú debes entender que eso debes defender la palabra en tu vida debes buscar que Cristo tenga en ti tenga en ti Cristo haya respeto en ti que Cristo haya honra que en ti que Cristo haya amor tienes que buscar eso que eso que en ti Cristo se sienta cómodo ¿por qué? porque plantas que no plantó el padre te das cuenta que ellos luchaban por su iglesia luchaban por su sacerdote luchaban por su tradición hermano y por su tradición eran valientes y van de frente ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? defendían la tradición ¿qué defendes tú? cuando ellos miraban ellos vigilaban mira fulano no está haciendo como la tradición dice tú tienes que mirar mira fulano no está haciendo como la palabra dice tú vas a hacer lo mismo ¿por qué vienes? ¿por qué estás quebrantando la palabra? ¿eh? ¿por qué estás viviendo diferente a lo que la palabra dice? no a mí nadie me dice nada no, no, no pues te equivocaste yo sí te voy a decir algo ¿ah? ¿qué es hermano? Jesús advirtió toda planta que no plantó mi padre será desarraigada y dijo que ellos eran blandas que no plantó el padre pero ¿qué entendimiento había en ellos? que la palabra no importa lo pueden regredir pero la tradición de los ancianos cuidado entonces lo mismo se ha establecido aquí tú ves gente fallando viviendo cualquier clase de vida nadie dice nada ay pero cuidado digas algo del pastor cuidado digas algo del iglesia o hermano los leones se van contra ti ¿ah? ¿de qué somos soldados? ¿por qué estamos luchando? ¿qué estamos defendiendo? ¿cuál es nuestro entendimiento? ¿qué creemos que nos conviene? ¿cuál es el plan de Dios? ¿cuál es el programa de Dios? no es el programa de Dios que otra vez dice todo lo que estuve en Cristo es en ti ¿cómo era Cristo? ¿qué decía él? ¿ah? mi doctrina no es mía es el que me envió ni él hablaba sus propias cosas ni él operaba su propio deseo dijo si es posible pase de mí esta copa no, no, no dijo tu voluntad sea hecha sujeto al Dios sujeto al plan de Dios sujeto a la palabra de Dios ¿qué es? un entendimiento hermano de lo que para ti es más importante para ellos eran más importantes las tradiciones para ellos era más importante el mundo físico el mundo visible no tenían interés de vencer en el mundo invisible no tenían interés de lograr vencer en el mundo invisible más bien estaban seguros que eso no se requiere estaban seguros que eso no se necesita por lo tanto nunca hablaban de eso nunca se preocupaban de eso y cuando a alguien les tocaba el tema les molestaba cuando a alguien les tocaba el tema no era atractivo ese tema para ellos ¿cuál es el tema que a ti te gusta? ¿cuál es el tema que deseas oír? es importante porque Dios tampoco te puede decir oír aquello que no deseas oír pero cuando tú entiendes ¿eh? lo que el profeta dijo por eso el profeta vino un hombre y le dijo hermano Branca ¿cómo es el ministerio suyo? muy bien le dijo piensa algo siéntate ahí piensa algo ¿ya pensaste? ¿bien? si ahora esto has estado pensando ¿cómo lo sabes? vuelve a pensar otro pensamiento muy bien dijo ¿tú estás pensando esto? si hermano Branca vuelve a cambiar tu pensamiento dijo piensa otra cosa muy bien esto estás pensando hermano ¿cómo usted lo sabe? entonces el profeta dice es que tu pensar aquí en el otro lado son voces en el otro lado son voces por eso que ella dice era locura para ellos tal vez era imposible porque cuando Jesús dijo no tienes que ir a adulterar codiciar a una mujer y adulterarte con ella en tu corazón y el profeta viene y dice y también será juzgada aquella mujer que provoque ese adulterio y él dirá pero yo nunca yo nunca hice nada pero te vestiste para provocar eso porque la Biblia se adulteró con ella no es que adulteró solo adulteró con ella pero hermano yo nunca hice eso y dijo yo no te voy a juzgar por el acto natural que no lo hiciste sino porque provocaste el deseo en aquel que te deseó ¿te das cuenta que es el mundo invisible que Jesús puso énfasis? ¿te das cuenta que es ahí hermano lo que tenemos que tener que buscar el logro en nosotros tenemos que buscar un logro donde seamos libres en nuestro pensar y nuestro desear en el mundo interior de nosotros tiene que haber ahí donde debe tomar y es el interés de Dios de los logros venir ahí entonces dijo que golpeó vació la copa en el trono de la bestia y la gente se moría de su lengua de dolor ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que se nos diga ve que hacer y cuando nosotros se nos dice que hacer nosotros lo hacemos nuestra religión y creemos que lo va a aceptar no aceptó esa su castillera en el principio ¿te das cuenta? entonces el profeta dijo ¿qué es? ¿cómo tenemos que volver? como estaba Adán antes de la caída donde Dios tenía compañerismo donde no había hojas de higuera pero cuando él cayó lo primero que tomó lugar una falsa religión tomó lugar una religión cuyo énfasis era oye estamos desnudos dice pero vieron desnudez de su alma no lo vieron si no solo vieron que su cuerpo está desnudo y se cubrieron miren los fariseos han pasado cuatro mil años ven lo mismo hay que estar limpios afuera hay que lavarse las manos pero ven la suciedad en su alma no lo ven ven la suciedad en su corazón no lo ven mírala aquí otra vez la gente ven solamente afuera ¿cuántos tenemos interés de que Dios logre lavarnos por dentro? ¿cuántos tenemos claro de que no vale por fuera lo que seamos? ¿para cuántos de nosotros queda claro que debe tomar lugar una purificación dentro de nosotros? y cuando tú entiendes que eso debe tomar lugar lo empezarás a desear lo empezarás a pedir a Dios y Dios responderá porque lo que buscas hayas lo que pides recibes gloria al Señor entonces hermano es importante el entendimiento que debe tomar lugar por eso el profeta cuando predicó este mensaje Cristo el misterio Dios revelado empezó a mostrar ¿ve? que clase de entendimiento debemos tener el entendimiento que Dios programó que Dios se propone lograr y definitivamente lo va a hacer entonces ¿cómo va a colocar todo lo que Cristo es en nosotros? observa ¿cómo va a venir Cristo a reinar en el milenio? primero tiene que sacar fuera de escena todas las obras del hombre el hombre hay edificios hay puentes hay autos hay aviones no quedará nada todo volverá a la tierra todo volverá a su origen para que Él pueda venir y reinar lo mismo tiene que pasar en ti lo mismo ¿tú qué crees? ¿que cambia? para Dios venir y reinar esta tierra lo va a limpiar completamente va a deshacer todas las sombras del hombre pero va a venir a reinar tu vida ¿y nada va a ser destruido? ¿sigues con tu pensar? ¿sigues con tu razonar? ¿sigues con todo lo que ha nacido por nacimiento natural? ¿crees que Dios te trata a ti diferente que a la tierra? Él dijo que es el mismo proceso pero la falta de entendimiento ahora no es difícil no es que Dios no lo puede hacer que pues fácil las bombas ya están listas la capa de ozono ya está ahí los volcanes están a punto están listos para erupcionar fuego volcánico fuego atómico fuego solar una purificación de la tierra ¿eh? eso es lo mismo el Espíritu Santo está listo la palabra está lista pero ¿por qué no toma lugar? ¿y nosotros? porque no lo anhelamos no lo deseamos y cuando toma lugar sin que tú lo desees ese es juicio sin misericordia pero para nosotros Dios quiere traer un juicio con misericordia como trajo para Adán cuando vino en Adán ¿qué? Adán entendió ¿te das cuenta que Adán no sabía? Adán pensaba todavía me hizo casiguera pero cuando vino tú lees Génesis cuando vino Dios y Dios siguió llamándolo la Biblia dice el verso 8 y 3-8 de Génesis oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre Adán por eso es que cuando tú oyes la voz de Dios es para ti pues tú vas y le hablas a otro no, el otro no quiere saber nada es que Dios todavía no lo llamó a él porque cuando Dios viene va a hablar tu nombre la palabra es enviada para ti que raro lo entiendo yo claro y el otro no lo entiende es porque el otro está contento en esa condición es porque el otro piensa que está bien pero cuando el otro también ha despertado espera, espera no estoy tan bien aquí, qué mal algo debe pasar entonces Dios está listo para hablar también a esa persona dice el verso 10 y él respondió ¿dónde estás? sé consciente le dijo ¿dónde estás? él respondió oí tu voz en el huerto tuve miedo porque estaba desnudo me escondí ¿qué es? ¿te das cuenta que alguien dijo estoy desnudo? tomó las hojas de hierra ahora si ya no estoy desnudo pero cuando Dios vino ¿te das cuenta? que esa religión esas hojas de hierra que vinieron del pensamiento de alguien caído ¿cómo nosotros podemos tratar de operar la vida cristiana bajo el pensamiento de hombres de líderes? por más que digas no, pero hermano es un pastor un real siervo de Dios el profe dijo mi idea no le sirve porque la redención solo lo hace él nadie más no nos sirve la idea humana no nos sirve el entendimiento humano entonces entonces dice ¿qué es? Adán se da cuenta y dice estoy desnudo ¿qué es? Adán se dio cuenta no me sirve esta vestimenta lo mismo por eso cuando hablamos de Jesús diciendo edificaré mi iglesia sobre revelación sobre esta roca pero te das cuenta que no la puede no te puede traer una iglesia con revelación si ella no quiere revelación no puede pero llegará un día donde Adán dice oye yo pensaba que estaba vestido no me basta estoy desnudo no me sirve cogió lo voto entonces tú ves más adelante Dios dice le entregó la piel del cordero verso 21 dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y se los vistió pero no podía vestir si ya tenías vestimenta ese es el punto hermano Dios no te puede dar el entendimiento correcto si te quedas con el que ya tienes Dios no podía la doctrina de Cristo no podía tener efecto en ellos porque estaban llenos de la doctrina de hombres no podía vestirlo Adán si no se despojaba de eso y no tenía que Dios desvestirse él tenía que querer desvestirse pero cuando la presencia de Dios le hizo consciente que esa vestimenta no bastaba y Cristo dijo habrá una iglesia con revelación cuando cuando entiendas como fue en los días de José por más que tenga mi terreno por más que tenga mi semilla ya no funciona tengo que ir a José por pan aleluya lo mismo por más que tenga mi religión por más que tenga mi buena vestimenta por más que tenga mi buena iglesia por más que tenga mi buen predicador lo que sea no sirve tengo que tener verdadero vestimenta es la palabra y Dios dice le hizo túnicas de pieles era piel del cordero eso habla de la palabra de Dios eran pieles sangrantes aleluya entonces te das cuenta Dios advirtiendo y diciendo que habrá en su huerto plantas que no plantó el padre definamos entonces esto él advierte que habrá plantas en su huerto que el padre no plantó que plantó el diablo y dijo que lo desarraigaría no permanecería no quedarían para siempre quedaría fuera de escena ¿cómo sabemos cuáles son? ¿qué es lo que lo que lo que lo que el diablo coloca en la persona mira que colocó en ellos amaban las tradiciones valoraban las tradiciones su propia religión su propia doctrina más que la palabra si venía si venía ellos dijeron ve tal vez a los jóvenes dijeron ellos pensaban que los jóvenes de verdad eran tan débiles tan flojos entonces padres por favor no desanimen a los jóvenes dejen que vengan a la iglesia ve y si ellos quieren venir ya no les digan que hagan nada ya porque no se vayan a desanimar entonces que eso empezó a hacerse cada vez más porque pensaban que el joven es tan flojo que es tan débil que no hay que desanimarlo no lo vais a desanimar no se vayan a dejar de congregar ¿sabes? Jesús dijo de esa manera quebrantan el mandamiento porque no me van a decir que para servir a Dios necesitan ser ociosos perezosos desobedientes a los padres no, no, no Jesús dijo yo no acepto esa clase de juventud esa religión falsa ha hecho de la juventud un montón de perdedores de desobedientes de flojos de ociosos Jesús vino y dijo lo quiere esa juventud el diablo quiere mostrar que la juventud es una edad mala para ser cristiano pero Dios trajo el propósito de Dios es traer a ese un mundo de juventud pero esas tradiciones les dieron entendimiento a los líderes que pobrecito el joven para que no se desanime si el dice papá quiero ser cristiano papá quiero ir a la iglesia ya no le digas nada porque se vaya a desanimar y de esa manera Jesús dijo que vantan el mandamiento que de honrar a tu padre a tu madre que de ser el joven acomedito esas cosas pero por sus tradiciones porque ellos piensan nosotros amamos la juventud y como la amamos tanto lo consentimos lo hacemos flojos ociosos perezosos con tales que estén en la iglesia con tales que estén en la iglesia aunque sean desobedientes y todo por el estilo te das cuenta como estaban esas iglesias con gente hermano con una juventud completamente floja derrotada pero Jesús vino y combatió eso no es la iglesia que yo quiero esos no son los jóvenes que yo quiero esos son transgresores de mi palabra por eso cuando vino Pablo lo mismo dijo el joven debe ser acomedido ¿por qué habló? porque el pensamiento religioso rápido dice míralo como operan las denominaciones oh dicen los jóvenes ¿sabes qué? está bien jóvenes está bien, está bien quieren discoteca les damos discoteca pero cristianas por si acaso ¿qué dicen las otras religiones? está bien, está bien quieren baile ya está bien, está bien pero solo hasta cierta hora nada más ¿ah? ¿quieres tomar? sí, sí, sí pero solo uno o dos vasitos nada más así era ya está bien, está bien ya no hagan caso la religión hermano hace al joven sobre todo los hace corruptos los hace débiles los hace flojos los hace consentidores los consiente completamente Jesús encontró eso por eso Jesús dijo mira el resultado ¿ve? tienen una iglesia con una juventud tan perdedora tan desobediente quebrantadora de la palabra según la Biblia el joven ¿ve? es la fuerza más grande que la iglesia tiene ¿os escribo a otros jóvenes que soy fuerte si habéis vencido al maligno? ¿ve? pero esa simiente esa unción que el padre no envía le engaña al joven piensan tan híbrido hay que tenerlo tan consentido papá, mamá nada haz tú las cosas déjalo que dé más tal hora que quiera ya no puede ayudarte porque él dice que va a servir a Dios en otras palabras ya decidió venir a la iglesia y si es que no le digas que haga nada déjalo ellos se quieren quedar con la excusa de ensayar hasta tarde ¿eh? tal vez ensayar cantar o conversar por ahí cualquier cosa y ya pues se levantan a las 10 a las 11 y no le despierten no lo molesten porque ya no vienen a la iglesia Jesús conectó esas cosas hermano dice la palabra aleluya y el profeta dice de esa manera traerá a escena una fe híbrida pero Pablo dijo yo quiero que la fe de ustedes tenga poder poder ¿eh? entonces ¿a quién mirarían ellos? mira la misma unción en el mismo lenguaje de Saúl Saúl así pensaba no los del mundo allá los filisteos desde su juventud son guerreros eso sí pero nosotros no vectores muchachos nosotros tú sabes que los muchachos no sirven para nada ya que anda allá siéntate allá muchacho no yo no me siento lejos no acepto que nosotros somos cobardes no acepto pastor Saúl yo no acepto tu predica me disculpas pero yo no acepto que los muchachos somos perdedores yo no acepto porque los muchachos somos cobardes no 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 lo acepto no pero los muchachos no pueden pelear deja la pelea para los adultos deja para los grandes no yo quiero pelear mándame a la guerra yo no quiero ser de esos jóvenes no los filisteos si son poderosos nosotros no ese es el entendimiento de Saúl ese mismo entendimiento tú lo encuentras en fariseos y en azuceos una vez que deciden voy a servir al señor padre ya no le digas que haga nada madre ya no le digas que haga nada y de esa manera le enseñan a transgredir la palabra aleluya pero si miraran a David ese muchacho David miraran al muchacho José aleluya miraran a Sael a Misael a Saría miraran a Samuel miraran a Josías ese es tu ejemplo mira los barcos que llegaron no los que son derrotados mira cuál es tu promesa hermano Dios arrancará esos árboles con pensamientos de derrota de eustiosidad de mediocridad de hojas de higuera de falsa religión de tradiciones de hombres soldados para defender su iglesia sus predicadores o defenderse su propio honor su propia causa pero se requiere gente que defienda lo que le va a llevar a vida eterna que defienda al real que debe defenderse que se defienda a Cristo a la palabra al real salvador aleluya es el entendimiento que debe venir y Dios dijo yo voy a desarraigar todas esas plantas en otras palabras si hay yo una iglesia que más respeto a la tradición si hay una iglesia que tiene una juventud completamente ociosa y derrotada oh hermano seguro que los jóvenes escaseaban en ese día casi ninguna juventud iba a la senagoga por lo tanto al que decía ya voy a ir a la senagoga papá hay que cuidar a este joven ya no le digan nada porque no vaya a ser que se desanime y ya no venga a la iglesia ah ¿te das cuenta? pensando que de esa manera vas a atraer a la gente a la iglesia la novia va a ser atraída por la palabra aleluya y la palabra te enseña hermano una vida esforzada una vida valiente aleluya una vida comprometida con Dios con su causa no ellos pensaban la iglesia es así tan débil hermano que la única manera para mantenerlos como cristianos es que no hagan nada eso es lo que dijo Jesús todo con lo que te pudiera ayudar ya no puedo porque ya me comprometí con el Señor de modo que los padres cada vez que su hijo decidía por Cristo y ahora tengo que trabajar más ahora hay quien me ayude pero para que no se desanime papá quiero esto toma, toma hijo toma hijo porque el sacerdote dice que no lo desanime a los jóvenes que son tan débiles que hay que mimarlo con sentirlos que fe para cobarde hermano que fe para mediocre así veían a sus jóvenes no, no yo no veo así a la juventud oh hermano yo veo que son aquellos soldados gloriosos de la fe aquella gente que eran las obras mayores sea un joven sea una jovencita con las palabras son invencibles míralo a esta muchachita allá allá en Siria allá esclava prisionera vendida como esclava pero ella había oído a Eliseo aleluya y ahí estaba sin papá sin mamá pero ella tenía la palabra aleluya y ella empezó a predicar y a destruir la incredulidad y sacudió el imperio de Siria lo que ella dijo llegó al palacio del rey y el rey dio cartas quien predicó esas cosas una adolescente una muchacha pero había oído la palabra de Eliseo y no me digas y ellos bajo la sangre de animales no me digas que tu bajo la sangre de Cristo bajo los siete sellos la super raza no Cristo no aceptó eso sus hijos tampoco aleluya hay que saber hermano operar como plantas que el Padre plantó no plantó cristianitos débiles con tradiciones hermano cuando ataca la tradición ataca la iglesia o me ataca a mí que ataquen hermano usted no está llamado a defenderme a mí no va a sacar ningún beneficio usted es llamado a defender la palabra usted es llamado a defender su lealtad por Dios su fe por Dios aleluya hay que saber cuál es la lucha cuál es la batalla hay que tener claro para nosotros si hombres fallarán nunca la palabra y tu fe tiene que estar edificada en algo poderoso en algo que nunca va a ser derrotado es el entendimiento que tiene que ser claro tiene que ser claro para ti eso pero mira estas cosas entonces el compañerismo de Dios con Adán le hizo consciente no vale estas cosas que tengo lo mismo hermano cuando la palabra viene y te piensalo puede que tengas tú tienes que ser consciente 10 años en iglesia y no pasa nada conmigo dentro de tu mundo interior tú sabes lo que pasa Pablo dijo ¿quién conoce al hombre? el espíritu que está en el hombre tú sabes lo que pasa dentro de ti tú sabes los pensamientos que más tiempo donde se ocupa más tu mente tú sabes quien reina adentro y si ves que adentro todavía no reina la palabra ¿te quedarás quieto? ¿ah? sabiendo que puedes ser libre Dios solo está esperando que tú decidas Señor no quiero a esto imponiendo en mi vida Señor quiero tu palabra y Dios dice acá voy ¿por qué vienes? porque Él me ha llamado he descendido porque he oído el clamor de ellos ya no quieren ser esclavos ya no quieren ser súbitos de los egipcios ahora quieren que yo sea su rey entonces he descendido ¡aleluya! deja que lo mismo tome lugar en ti que tu clamor sea quiero los pensamientos de Él quiero los deseos de Él quiero el sentir que estuve en Él ¿por qué? porque ese es su programa que todo lo que estuvo en Él debe estar en mí Él dice que ese es su programa y yo lo quiero y yo clamo por ello deja que Dios oiga tu voz hay que saber qué pedir hay que saber qué pedir pongámonos de pie aleluya Dios cumple sus advertencias ¿ve? tú dices no pero yo creo claro por mucho tiempo toleró esas plantas pero dijo llega un momento donde son desarraigadas entonces la quinta copa ¿qué es? fue derramada entonces dice la luz que pensaba que tenía se les fue hermanos de nada nos sirve aparentar podemos mirar la palabra dice la palabra dice hay que ser humildes hay que ser ovejas claro cuando mientras nadie te haga nada pero un día Dios va a permitir que alguien te provoque a ver qué vas a hacer Dios va a permitir un día que digan algo de ti mentiras que te calumnen a lo máximo para ver qué haces no puede ser pero qué mentira es esta yo tengo que aclarar estas cosas se te acabó la luz que tenías ¿dónde está que hay que seguir el ejemplo de Cristo? ¿ah? ¿te das cuenta? de repente hermanito yo te bendigo algo oye está mal tú de esa manera tú no eres tú no estás bien ¿qué? ¿estoy mal? ¿pero dónde estoy mal? pruébame esto pero es verdad hermano ¿ah? es verdad dijo el profeta la única manera que pienses que estás bien es que tengas el espíritu errado mientras el espíritu santo es en ti tú avanzas y el espíritu santo te dirá pero todavía estás mal avanza más y cuando avanzaste ahí el espíritu santo te dirá pero todavía estás más sigue avanzando más sigue avanzando más sigue avanzando más ¿hasta dónde? a la estatura de la plenitud de Cristo aleluya el plan de Dios es glorioso para ti no tienes por qué detenerte aleluya oh hermano estamos agradecidos contentos que podemos mirar estas cosas que tome lugar este entendimiento si Jesús viene y va a encontrar a los oye ¿tú por qué no sientes tu hijo? no es que él se acuesta tarde no me quita para conversando con las hermanitas con esto lo otro Jesús va a decir ¿qué pasa contigo? él no va a estar de acuerdo con eso ¿ah? él es el mismo ayer hoy y por los siglos no ha cambiado ¡ah! mira la clase de jóvenes que quiere ver hermano y los jóvenes dicen no es que no podían sino es por la enseñanza de sus líderes aleluya pero bueno Cristo la verdadera enseñanza él trajo a escena eso y confiamos que Dios pueda hacer claro estas cosas a cada corazón y juntar esas cosas recuerde ve Adán dijo no vale estas hojas de hierra que dijo Josías no puede ser ¿cómo puedo aceptar la condición de la casa de Dios de esa manera? mira que tomó lugar entonces Dios le dio el libro la verdadera fe mira la samaritana quería salir de esa condición ¿qué le dio Dios? los dos espías para que muestre que realmente quiere salir de esa condición que ponga en riesgo su vida por eso ese era Cristo oh Salmón mirándolo ahí tan valiente tal vez Salmón le decía pero no te da miedo que te puedan matar ¿por qué no tienes miedo? porque yo sé lo que Dios ha hecho con ustedes tal vez Salmón le decía oye pero ¿tú crees que de verdad Dios destruirá a este Jerico? estos muros tan tremendo ¿tú crees que Dios los derrumbará? abrió el Mar Rojo destruyó a Egipto acabó con esos dos reyes y ahí estaba Salmón todo impresionado que mujer que fe pero bueno ¿ya hiciste algo? no, no, no dijo yo quiero la señal porque yo sé que sin la señal voy a perecer oh hermano el corazón de Salmón ¿ah? ¿qué lo conquistó a Salmón? ¿eh? no era la belleza era la fe mostrando que a Cristo le conquista la fe de su novia pero ¿tú no crees que Dios valore que solamente vienes a la iglesia o algo? no, yo sé que hay un programa de Dios para mí yo sé que Él puede llevarme a una victoria no solamente en el mundo visible pero en el invisible aleluya ¿pero cree que lo puede hacer? su palabra lo dice ¿pero cree que será la hora? no puede venir el rapto sin que una novia gloriosa se manifieste Él mira ese carácter Él mira esa decisión y el profético la belleza que Él busque es carácter un carácter para decidir de salir de una condición a otra oh hermano si Dios los bendiga grandemente a cada uno el que la fe de cada uno sea fortalecida sea nutrida y usted los días que a usted le queden en la tierra represente a su Señor represente al novio de la mejor manera que cuando Él mire a la tierra y le vea a usted Él pueda decir hey, hey, hey ¿no has visto a mi siervo Job por ahí? ¿qué te parece? ¿no has visto a mi sierva o fulana y tal? ¿no has visto a mi siervo allá? ¿no has visto a mi hijo? ¿no has visto a este joven? ¿no has visto a este? ¿no has visto a mis hijos? ¿mis hijas? ¿ah? es el plan de Él y lo va a lograr solo está esperando que lo anhelemos pero el entendimiento de lo que necesitamos será lo que producirá en nosotros el deseo correcto que Dios los bendiga bendiga a todos nuestros hermanos a través de internet bueno, ya es un poco tarde y algunos tienen que viajar bueno, otros todavía podemos seguir en compañería vamos a orar gracias Padre en el nombre de Jesús por tu bondad por tu amor tu gracia por tu palabra Señor por la bendición Señor de poder estar enfocando nuestra atención en escrituras que tal vez pueden parecer simples Señor pero son poderosas cuando la miramos Señor desde la realidad de tu voluntad de tu deseo y de las cosas que deben tomar lugar en nosotros te agradecemos Señor y sigue iluminando el entendimiento de cada uno de tus hijos y glorificate Señor en cada una de las vidas de tus hijos Señor que cada uno sea enriquecido en su entender que la mente que estuvo en Cristo Señor dijo Pablo que esté en cada creyente en nuestras súplicas Señor que la mente tuya tome lugar en la vida de cada uno de tus hijos Señor entonces oh Padre tus acciones tomarán lugar porque el entendimiento es aquello que nos mueve Señor actuamos en aquello que nos conviene actuar que nos conviene operar que nos conviene Señor laburar y cuando recibimos tu entendimiento operaremos Señor lo que tu sabes que se debe operar se debe hacer se debe actuar Señor te agradecemos por todo ello y cada hermano cada hermana Señor a los cuales Señor tu palabra llegue pueda ser una gran ayuda una bendición para sus vidas y haga de ellos Señor en su mundo interior creyentes con una gran victoria tuya en sus corazones Padre entonces tu te manifestarás y establecerás un reino reino de la piedra cortada sin manos Señor un reino glorioso en la vida de cada uno de tus hijos Señor gracias por todo Padre muchas gracias que cada hermano al regresar Señor a sus lugares algunos viajando distancias grandes que tu los bendiga los recompense de gran manera y también gracias por hermanos que han llegado Señor desde semana de Argentina de Lima algunos hermanos Señor y gracias por el tiempo que nos seguirá dando estos días por el compañerismo tenemos expectativas Señor gran expectativa porque entendemos Señor que como un científico Señor va a su laboratorio y saca de la tierra ciertos elementos y el sabe como mezclarlo para traer logros Señor y tu Señor el gran científico sacando de esta tierra Señor esos elementos químicos cada uno de tus hijos Señor y luego juntándonos Padre haciendo la mezcla correcta para traer a escena los logros que sacarán la condición de la vida de la gente Señor a un nivel más glorioso a un nivel Padre donde dijo el profeta volverán más allá de la caída volverán al principio otra vez donde había comunión contigo donde el programa del hombre no estaba donde la religión del hombre no estaba donde el pensar del hombre no estaba donde Dios tenía preeminencia donde Dios tenía el control Aleluya obviamos Señor que tu palabra nos está llamando a eso y te damos gracias por todo Señor en el nombre de Jesús Amén Señor los bendiga a todos Aleluya Gloria Señor Dios los bendiga Amén